Música Domingo, estaba leyendo aquí un mensajito de Elías, retardado, me llegó el mensaje, vamos a apagar el teléfono. Buenos días, 11 y 3 minutos, de este día domingo, 22 de enero de hoy, ¿verdad? Oye, este mes ha pasado rápido Elías, 22 de enero de 2012, vamos rápido al galope rumbo, ¿Rumbo a dónde, gallo? Perdón, señor ministro, rumbo a la victoria. Bueno, aquí estamos en el salón Néstor Kirchner, ponme ahí los dibujos de Kirchner, a ver, el dibujo que nos hizo el pintor Estrada, enfócalo pues, ahí está Néstor. Y el que hice yo, hay gente que cree que no lo pinté yo, ponlo ahí otra vez, una copia, eso es una copia porque el original lo tiene Cristina, eso lo pinté yo solito, Jorge, tú eres uno de los que me hace guerra sucia. ¿Es una copia o...? Es una copia, es una copia. El original lo tiene Cristina, pues, es una copia. De una foto, creo que fue en la frontera, cuando Néstor vino a cooperar con aquel proceso de... tratábamos de ayudar en la liberación de un grupo de secuestrados de la guerrilla colombiana, eso fue diciembre. Hombre, Cristina incluso recordó esa camisa. Cuando ella vio el cuadro, empezó a detallarlo, Hugo, ¿te ayudó algún maestro? Le dijo, no, yo soy mi propio maestro, Cristina. Y entonces me dijo, pon la camisa ahí. La camisa azul, me dice, yo se la compré no sé dónde, porque él venía para acá y entonces tenía que ir a la selva, donde hay mucho mosquito, y le compré esa camisa, era especial para los mosquitos y tal. Hola, Cristina Fernández, desde aquí te saludamos. Bueno, nos visitó, por cierto, esta semana el ministro de Planificación del gobierno argentino, el ministro Julio De Vido, y un equipo, equipo, y comenzamos ya a acelerar las relaciones, la integración de lo que yo llamo el eje Caracas-Buenos Aires, uno de los ejes centrales de la nueva geopolítica suramericana. Y pronto vendrá De Vido de nuevo. ¿Dónde está Rafael aquí? Rafael Ramírez, ¿cuándo es que viene Julio de nuevo? Me dijo, nos despedimos por teléfono, estaba ya en el aeropuerto, me dijo que venía el 13 de febrero, a continuar trabajando los temas petroleros, energéticos, petroquímicos, industriales, científicos, tecnológicos. Bueno, vamos a hacer un programa hoy, número 377. Bienvenidos los invitados especiales del vicepresidente Elías Agua. Oye, ayer estuvo Mata por allá, por el gran Mata en Margarita, ¿no? Se lanzó Mata. Se lanzó Mata. Se lanzó Mata. Se lanzó Mata. Y pronto se lanzará Elías. José Vicente me está a pasar una entrevista por el Canal 8 también. Sí. Yo no pude verla sino por pedazos, claro. Yo había visto ya parte ayer de la grabación, ¿no? Pero no tengo que... Hay que verla completa después, esta tarde, esta noche, con calma. Esta noche la pasan de nuevo. A las 9 de la noche. Porque José Vicente es un muy buen entrevistador. Y ahí haría algunas ideas... Que él me estaba comentando ayer por teléfono, me llamó. Y que son absolutamente... En primer lugar, son argumentos, yo creo que con una gran solidez. Y además, creo que además está demostrado lo siguiente. Yo le decía a José Vicente algo así. Nosotros somos garantía de estabilidad. Y eso debería entenderlo incluso los sectores que no son revolucionarios, pero que piensan, que piensan, que razonan, ¿verdad? Que razonan. Algunos sectores, por ejemplo, de la vida económica. Él me preguntaba por la clase media, los sectores medios, etc. El día que aquí llegó la burguesía de nuevo y comenzó a tratar de gobernar al país, este país tembló por los cuatro costados. Entró en un proceso que apenas comenzaba, pues, de desestabilización. Por eso yo le decía, y lo digo ante el país, lo vuelvo a repetir. Entonces, nosotros y nuestra victoria del 7 de octubre es la más grande garantía para continuar con la estabilidad del país. La estabilidad política, la estabilidad social. Y esa estabilidad es una variable, pues. Ay, Jordán, es una variable. Una estabilidad, nosotros venimos de menos a más. O sea, cada día tendremos más estabilidad política, cada día tendremos más estabilidad social, cada día tendremos más estabilidad económica, tanto monetaria, financiera, productiva. Estabilidad, pues. Estabilidad en todos los sentidos. Y sobre las estabilidades que tú puedes construir. Como tú construyes en un terreno inestable, nada. Ni una choza, ni una churbata, una cosa de esas. No se te hunde, se te va. Entonces, lo primero que nosotros hicimos fue, en estos años, recuperar la estabilidad. Que se había perdido aquí desde los años 80. 80. Por estos días, hoy es 22 de enero, pues. Por estos días, hace 20 años, andábamos nosotros haciendo los últimos preparativos para la rebelión del 4 de febrero. Que fue producto del gran, de la gran inestabilidad. En la que el país había caído. Era una vorágine. Yo estaba anoche buscando, revisando papeles. Mira. Esto huele a viejo ya. Documentos. Acta de gobierno. Esta es mi letra, mira. Mi letra, bueno, de siempre, ¿no? Yo siempre he escrito así. En letra que llaman, ¿cómo es? De molde que llaman, ¿no? Yo nunca escribí corrido. Entonces, estos eran los documentos. Ustedes podrán ver que he hecho a máquina de escribir. Elaborado los últimos meses o días del 1991 y primeros días del 1992. Este documento es previo a la insurrección. Acta de gobierno. Y uno lo estaba corrigiendo cosas ahí. La Fuerza Armada. Yo desde siempre manejé la categoría de la Fuerza Armada, no la Fuerza Armada. Aquí ustedes pueden ver que yo le taché la S, la Fuerza Armada, ¿eh? Aquí está una tachadura del plural, ¿no? La Fuerza Armada Bolivariana, fíjate. En vez de venezolana, puse Bolivariana de Venezuela. La Fuerza Armada Bolivariana de Venezuela. Siendo fiel a los deberes consagrados y asumiendo junto al glorioso pueblo venezolano la obligación ineludible impuesta en el artículo 250 de la Constitución, haciéndose eco del clamor popular tal y tal y tal. Este era un acto de gobierno, para fundar gobierno. Se establecía el Consejo de Gobierno. Se declara la vigencia de la Constitución del 61. Los decretos resoluciones. Caracas, Palacio Miraflores, a los X días del mes de D. Consejo de Gobierno, el decreto número 3. Consejo de Gobierno. Este decreto era para nombrar los poderes del Estado, etc. Bueno, entonces quedó, por supuesto, ahí congelado en el por ahora. Decía mi abuela que lo que ocurre es lo mejor. Decía ella. No, que estaba lloviendo, no hubo juego de pelota y entonces yo amanecía por allá refunfuñando, ¿por qué estará lloviendo? No hay juego de pelota. Muchachos, lo mejor es lo que ocurre. Estaban a pegar un pelotazo, seguro. O iban a perder. Iban a perder los juegos. Por cierto, hablando de juegos magallanes, anoche comemos águilas, comemos tigres, comemos leones. Leones no, porque ya no hay, no quedan. No quedan leones en el terreno. Comemos tigres, anoche comimos tigres. Y hoy comeremos primero caribe con ají, con ají. Y después, tiburones. Y vamos para la final con los tigres. Con los tigres que están duros, pero anoche le dimos duro allá en Valencia. Yo vi el juego una parte al final. Buen picheo, buen reo. Buen picheo tiene magallanes. Felicitamos a nuestro capitán, ¿no? ¿Cómo se llama? El buen amigo el almirante Carlos García. Bueno, pongamos esto por aquí. Miren, 22 de enero, la gran misión saber y trabajo. Iris quedó solita por allá. Hola, Iris. Allá. No, que algunos no llegaron. Ah, ¿de quién llegó allá? Sara, esa es la silla de Sara, ¿no? Bueno, entonces, fíjate, el programa de hoy vamos a enfocarlo a una de las grandes misiones que está ya en marcha, pues, ya la lanzamos. Vinimos trabajándola mucho el año pasado, la gran misión saber y trabajo. Ahora, esa gran misión saber y trabajo está enmarcada dentro de la gran estrategia, dentro de la gran estrategia. Aquí está este libro, miren, Proyecto Nacional Simón Bolívar. Esto hay que leerlo, releerlo, macerarlo, bueno, asimilarlo, aun cuando estamos ya en, bueno, precisamente, con más razón, estamos en su recta final. Este es el último año de este primer plan socialista de la nación. Incluso, tenemos que revisar, Jorge, bueno, hasta dónde llegamos, pues, hasta dónde llegamos. Y ahora estamos preparando el engranaje con el segundo plan socialista. Aquí tengo la carpetita, miren, 2013, 2019, lineamientos generales. Anoche les dije a Nicolás y Elías que preparemos un acto para febrero, por ahí, ¿verdad? Para presentar las líneas gruesas, las líneas gruesas de, de este, de este nuevo plan, pues, para el próximo sexenio. ¿Por qué las líneas gruesas? Porque luego queremos que se desate desde abajo la creatividad popular y la participación y el protagonismo desde las bases del pueblo para que aporten ideas, pues, en un ejemplo que va a ser, Jorge, que nunca lo hemos hecho así, pero llegó el momento de hacerlo, la planificación popular, la planificación democrática. democrática es el poder del pueblo, el poder popular planificando desde abajo en el marco de las líneas gruesas que, que yo, pues, me permitiré plantearle al país como, 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 como la gran estrategia para el próximo periodo que comenzará el 10 de enero de 2013. aquí tenemos la introducción, los desafíos, ¿no? Tenemos un conjunto de desafíos que enfrentar, ¿no? Aquí los reconocemos, un conjunto de desafíos económicos, políticos, sociales, estatales, y luego las líneas gruesas. Hay que recordar que en el proyecto nacional Simón Bolívar, el primer plan socialista de la Nación tenemos siete grandes líneas. La primera de ellas es la nueva ética socialista. En eso hay que insistir, pero muchísimo. Esta es una línea de nunca acabar. Hola, Isis, ¿qué tal? Una línea de nunca, ¿tú no ibas a estar allá en la comuna? No. Ah, bueno, bienvenida, pues. Ya nos dieron café, Sarra, ¿tú no vas a café aquí con leche en la mañana? Sarra, Teresita, ¿cómo estás? ¿Eh? Bien. Bueno, entonces, la nueva ética socialista, eso es fundamental, la ética socialista, los valores socialistas, que es una batalla permanente contra los valores capitalistas, los valores del egoísmo, la violencia, el odio, la corrupción, la antipatria, etc. La nueva ética, eso hay que seguirlo trabajando, pero con mucha fuerza en todos los niveles, en todos los espacios, en todos los minutos. La segunda gran línea es el logro de la suprema felicidad social, frase de Bolívar, la suprema felicidad social. Se trata de la sociedad, el proyecto social. y allí, fíjense ustedes que la gran misión, saber y trabajo, se va distribuyendo a lo largo de todos los ejes. Es transversal, ¿no se llaman ustedes? ¿No? Transversal. Atraviesa todos los ejes. Tiene que ver con todo. La ética socialista, nosotros no vamos a estar haciendo la gran misión, saber y trabajo, para fortalecer la ética capitalista. ¿Ves? O los valores capitalistas. Y en esto siempre hay que estar atentos, casi siempre yo le pregunto a ustedes, ¿dónde está el socialismo? A la hora de los grandes proyectos. A la hora de los pequeños proyectos. ¿Dónde está? Tenemos que preguntarnos siempre, ¿dónde está el socialismo aquí, en este proyecto, en esta carretera, García Tuzán, o Tuzén, Tuzén, ¿no? Tuzén. García Tuzén. Esta carreterita que vamos a arreglar desde Sabaneta hasta Remolino. ¿Dónde está el socialismo? ¿Ves? Tenemos que preguntarnos ¿por qué la carretera y para qué la carretera? ¿O 20 casas que vamos a construir por allá en el Paso del Viento, al sur de El Orza, ¿dónde está el socialismo? ¿O una microempresa de pescadores en el río Capanaparo de los indígenas Cuivas y Yaruro que vamos a apoyar? ¿Dónde está el socialismo? En todas partes. En las cárceles, ¿dónde está el socialismo? Muchas veces, Iris, como tú sabes, te vuelvo a felicitarte, camarada, por esa labor, además, de coraje que está haciendo Iris y yo siempre pido acompañémosla. El problema no es de ella nada más, es de todos nosotros y es de todo el país. Pero ahí, en las cárceles del país, claro que hay socialismo. ¿Dónde hay un hombre? ¿Dónde hay una mujer? ¿Dónde hay un niño? ¿Dónde hay un espacio? Está el socialismo, solo que está en potencia. Hay que olerlo, hay que verlo más allá de lo visible, hay que intuirlo. ¿Ve? Y luego engendrarlo, o ya está engendrado, hay que brotarlo, hacer lo que brote. Suprema felicidad social. El tercero, la democracia protagónica, participativa, revolucionaria, con las grandes líneas del proyecto nacional, Simón Bolívar. El cuarto, el modelo productivo socialista, modelo productivo socialista. La quinta línea estratégica, la nueva geopolítica nacional, la geopolítica hacia adentro. La sexta, Venezuela, potencia energética mundial. Esto lo hicimos hace ya como ocho años, Jorge, ¿verdad? Ocho años que empezamos a discutir estas líneas, y luego se aprobó en la asamblea nacional como ley de la república. Y la séptima línea, la nueva geopolítica internacional. Creo que hemos andado un buen trecho en cada una de estas líneas, pero hay que tratar de precisar con la mayor objetividad hasta dónde. Y luego las líneas detalladas, ¿no? Para engranar, repito, engranar esta primera etapa del proyecto nacional Simón Bolívar con la que viene y que estamos trabajando ahora mismo para elaborarla junto al pueblo, junto a las comunidades. Aquí está el libro azul. Esto viene un poco de aquí. Esto fue el documento que nosotros elaboramos, muy modesto, para el 4 de febrero, antes del 4 de febrero. El pensamiento de Bolívar, de Zamora, de Robinson, el árbol de las tres raíces, la raíz bolivariana, la raíz zamorana. Dice César Rengifo, oigan todos, alcen en alto las banderas. Dice aquí estoy leyendo de este librito que me quema las manos todavía y el alma. Oigan todos, alcen en alto las banderas, que redoble un tambor y traigan por las bridas un potro de pólvora y tormenta, porque Sequiel Zamora ya despierta y que venga el coro de los vientos y el de la madrugada enrojecida, porque ya Sequiel Zamora va con el pueblo y hay una tempestad por los caminos. Uno olía a la tempestad desde antes de que ella arrancara. Aquí está el pensamiento de Martí también, lo pusimos aquí. Así está Bolívar en el cielo de América, sentado aún en la roca de crear vigilante y ceñudo, porque lo que él nos hizo sin hacer está hasta hoy. Bueno, y luego viene la raíz robinsoniana, la raíz robinsoniana. ¿Dónde iremos a buscar modelos? La América española es original. Originales han de ser sus instituciones y su gobierno y originales los medios de fundar una y otra. O inventamos o erramos. Y aquí le dice Bolívar a Rodríguez, usted formó mi corazón para la libertad, para la justicia, para lo grande, para lo hermoso. Yo he seguido el sendero que usted me señaló, le escribió Bolívar, ustedes saben, ¿no? En la carta aquella de Pativilca. De enero, por cierto, fue un 19 de enero de 1824, cuando él se enteró que Simón Rodríguez había vuelto y estaba en Sudamérica. Y luego viene Jordani, el libro azul, el proyecto nacional Simón Bolívar. Y aquí esto está impregnado de muy, el pensamiento yordanista, el yordanismo está aquí. Y los libros de Jordani que yo leía y leíamos, leíamos, planificación, ideología y Estado, por ejemplo, el caso Venezuela. Y luego, Barzá, y aquí están, la utopía concreta, el modo de vida solidario, la situación objetivo, el sistema social, ay Dios mío, cuando no recuerdo yo todas estas cosas. Y por aquí está el tema de la, el tema de la, de colocar por delante en primer lugar, y eso hay que, hay que recordarlo siempre, yo creo. Todo proyecto nacional, dice Barzá, en su libro, tremendo libro, proyectos nacionales, que yo perdí el mío y tú me regalaste el tuyo, pero tú te quedó otro, tú tenías como la reserva, tú eres como Fidel, que tiene una reserva siempre. Proyectos nacionales, creo que nosotros editamos el libro, pero ya hemos editarlo, proyectos nacionales, hay que editarlo, yo guardo el mío, ahí le saqué varias copias, ¿no? Por si acaso. Proyecto nacional, proyecto, bueno, porque tiene, mirando hacia el futuro, como una proyección, porque él dice, tenemos que escoger un futuro que nos guste, y hay que definir, bueno, cuál es ese futuro, cuál es ese proyecto, y cuál es ese nos, quiénes son ese nos, que nos guste, y aun cuando el proyecto no va a ser apoyado por todos, todos en una nación, bueno, se trata de, de un proyecto que se ha apoyado por la mayoría de los nacionales de una nación, de un país, entonces viene la viabilidad, la viabilidad, el cálculo de la viabilidad, y entonces, Barzás que coloca, sugiere, orienta, colocar en primer lugar, para la redacción, la redacción, la elaboración, porque eso es un arte, es como un arte, hay que elaborarlo, con mucha creatividad, elaborar los objetivos nacionales del proyecto, en base a qué, ajá, muy bien, Jorge, las necesidades, las necesidades, las necesidades humanas, comenzando por las fundamentales, de alimentación, alimentación, la vida, la cotidianidad, lo que la gente, tiene que comer, la ropa, el abrigo, la ropa, desde la ropa, hasta la vivienda, y la vivienda, no los ranchos, miserables, no, la vivienda con servicios, los servicios públicos, los servicios, gracias, Escalona, Escalona sigue, botado, ¿no? No, botado, botado, Escalona, botado, esta letra, Giordani, cuando me lo regaló, porque el mío, se me perdió, bueno, tú no te lo robaste, ¿no? No, eso no le entregó, pasaje. No, porque aquí dice, desincorporado, en biblioteca, no sé qué. Yo tengo lo único que en mi vida me he robado, son libros, en verdad, sí, bueno, porque me los prestaron y no los devolví, entonces, bueno, este es un caso, yo, este te lo dio, vas a aquí, es verdad, entonces, aquí está, yo lo recomiendo, no vamos a leer eso ahorita, las necesidades humanas fundamentales, ¿ves? Esenciales, esenciales, yo tengo por ahí un libro que me apretó Ruiz Guevara, El papel del individuo en la historia, de Plejano, pero nunca se lo devolví, en verdad, he debido sacarle copia y devolverle, al viejo Ruiz Guevara, libro bueno ese, por cierto, muy bueno. Ahora, ¿qué es esto? Entonces, todos los objetivos centrales, fundamentales, deben estar orientados, fundamentados, en la satisfacción, de las necesidades humanas, y esas necesidades, no solo son, por supuesto, las necesidades animales, no, que están, que están perfectamente explicadas, eso incluye las necesidades políticas, culturales, que se incluyen, eso incluye, hasta el ocio creativo, la vida, la vida, no solo comer, y vestirse, y estar bajo techo, y tener agua, y tener, no, necesidades, aquí están objetivos, y necesidades humanas, aquí está, mira, él hace hasta la lista, necesidades físicas, alimento y vestuario, vivienda, su equipamiento, y servicios, otros bienes durables, la salud, transporte, y otros servicios personales, después vienen, las necesidades sociales, necesidades culturales, necesidades políticas, son, son, son líneas de orientación, para la planificación, y luego para la acción, y el desenvolvimiento, del desarrollo, nacional, yo le decía José Vicente, eso Jorge, la estabilidad, después, sobre la estabilidad, primero la independencia, la independencia, logramos la independencia, y la independencia, va a seguir, incrementándose, como variable, independencia política, cultural, y luego, económica, etcétera, la independencia, la estabilidad, solo gracias a la independencia, nosotros hemos recuperado, la estabilidad, bueno, porque la independencia, nos permite, tomar medidas políticas, económicas, sociales, dirigidas, inyectadas, a, como decíamos antes, de llegar aquí, a desactivar, aquí a Miraflores, antes, andábamos por ahí, hablábamos, yo recuerdo que hablábamos, de una bomba, Venezuela era una bomba, ya había explotado una, pero había otra más grande, que estaba a punto de explotar, vinimos a desactivarla, y está desactivada, está desactivada, luego la estabilidad, y luego sobre ella, el proyecto nacional de desarrollo, rumbo a los grandes objetivos, rumbo a la grandeza nacional, nosotros si tenemos bien claro, cuál es el rumbo, hay otros por ahí, que andan hablando, a veces pistolada, y diciendo cualquier cosa, pero no tienen claro, nada, absolutamente nada, nosotros, si sabemos, por dónde hay que continuar, cuál es el rumbo, de la patria, y somos la garantía, de la estabilidad, y del rumbo sostenido, hacia la grandeza nacional, bueno, tenemos entonces hoy, algo que tiene mucho, que ver con esto, la gran misión, ya lo dije, saber y trabajo Venezuela, Menéndez, cuánta gente ya llevamos, hasta este momento, cómo va el registro, si comandante, con lo que llevamos, totalizado, hasta la mañana de hoy, van 95 mil, 556 personas, inscritas, en lo que es la gran misión, saber y trabajo, ahí tenemos incluso, lo que es el desglose, lo que es el área de vivienda, y educación, como proyecto estratégico, son los dos que van, encabezando, llegando a 100 mil casi, incluso ahí, tenemos lo que es la totalización, a nivel de los estados, algunos datos, han sido interesantes, desde el punto de vista, de lo que es la compilación, de información, un 54% se corresponden, con mujeres, en términos de lo que es, la inscripción, en el registro, ¿qué porcentaje de jóvenes, tenemos allí? Si comandante, cuando vemos, los jóvenes, tenemos, del total de la serie, acá se ve en la gráfica, lo que es la barra más baja, está de hombres, 34%, y de las mujeres, el 40% son mujeres. No entiendo bien, perdón, a ver. Si, son de las mujeres inscritas, el 40% mujeres, son jóvenes, y de los hombres inscritos, el 35% son jóvenes. El promedio son como, 37%, casi 40% de jóvenes, cuando decimos jóvenes, ¿de qué edad estamos hablando? 19 a 30 años. 19 a 30 años, correcto. Pues todavía estamos ahí. ¿Eh? Todavía estamos ahí. Estamos en la realidad. Sí. Ahora, estamos llegando, fíjate Jordani, casi a 100 mil registrados. 100 mil en apenas, una semana, y apenas en los estados Vargas, Miranda, y Caracas. ¿Eh? Este registro, científico, yo creo que puede llegar hasta dos millones de personas. Pudiera llegar. ¿No? ¿Ahorno? No sé. Bueno, yo estoy pensando, proyectando, pensando en el techo, pues, pensando en el techo. Mira las viviendas. En las viviendas se decía, ¿no? Que son dos millones. Pasamos tres millones y más. Porque hay factores que a veces están por ahí como escondidos, ¿eh? Hay casas que tú ves y viven cinco familias, en una casa. ¿Eh? Entonces, si tú ves por fuera la cosa, bueno, nos falta una casa. Pero no, son cinco. No una, sino cinco. Bueno, ya esperemos, esperemos a ver el resultado. Pero lo importante es que tenemos ya casi cien mil compatriotas registrados. Yo quiero agradecerle, en primer lugar, a cada una y a cada uno de esos compatriotas. Independientemente de su edad, nosotros nos estamos preguntando ahí si es revolucionario o no, si es del partido tal o el partido cual. No, no. Nos basta que sea venezolano, venezolana, que esté desempleada, ¿verdad? Y que quiera trabajar. Y estamos registrándolo y ya organizando las primeras oleadas, ¿no? Las primeras oleadas. Ahora, fíjate, cien mil, ¿hasta cuándo es la oleada, la primera oleada de registro? Hasta el 29 de enero, el próximo domingo. 29 de enero, terminamos en Caracas, ¿no? Sí. Es importante, Caracas, Vargas y Miranda. Hasta el 29, ¿qué es el domingo? De hoy en 8, pues como decimos. Y luego comienza la segunda oleada en los estados andinos y occidentes. Bueno, registro, organización, capacitación y trabajo. Trabajo, trabajo productivo, la cultura del trabajo, que es un elemento fundamental para transitar del capitalismo al socialismo. cambiar, cambiar, como tú dices, Jorge, en tu libro, que no lo tengo aquí, de la transición venezolana en el socialismo, cambiar las bases económicas. Es la revolución económica, la revolución económica, la transformación del modelo productivo. Eso es imprescindible para que haya una revolución, para que se cumpla con aquel criterio, aquella necesidad de la irreversibilidad del proceso. Señalada por Barsaski, no, por Nesara, ¿no? En su obra monumental más allá del capital. Bien, ahora, fíjate una cosa, saber y trabajo Venezuela, el proyecto nacional Simón Bolívar, el modelo productivo, la nueva sociedad de iguales. Nosotros queremos mostrar hoy un escenario, un escenario que nos, de esos escenarios, de esos ámbitos que han venido, bueno, sembrándose, gestándose y luego instalándose en el territorio nacional en muchas partes. En este caso, una comuna en formación, ¿verdad? aquí en el estado Carabobo. Carabobo, Nicolás, me suena, me suena, me suena, me suena Nicolás y Carabobo. Bueno, en el estado Carabobo, en los guayos, en los guayos, en el sector batalla de Carabobo, allá hay una comuna en formación. vamos a ver primero, vamos a ver, vamos a oír a los compañeros y compañeras que están allá, que nos expliquen, vamos a ver las imágenes y luego sobre eso que está allí, sobre esa experiencia, sobre ese avance que es parte de la primera etapa del proyecto nacional Simón Bolívar, preparemos ahora a, bueno, a entrar en nuevas etapas, más exigentes, de mayores logros, de más avances. Allá debe estar el presidente del Fondo para el Desarrollo Agrario, socialista, Ricardo Javier Sánchez, Leila Torres, coordinadora general de la empaquetadora Los Guayos, porque tienen una empaquetadora, entre otras muchas cosas, Ylen Key, coordinadora general del Consejo Comunal Bolivariano, Maribel Zambrano, presidenta de la empresa mixta socialista avícola del Alba, Pedro Moreno, presidente de Porcinos del Alba, oigan ustedes todas esas cosas, Porcinos del Alba, avícola del Alba, Consejo Comunal Bolivariano, empaquetadora socialista, aquí dice, ¿no?, de granos, etcétera. Bueno, todas estas cosas que hemos logrado en estos años, si aquí regresara la oligarquía, la burguesía, a gobernar a Venezuela, tengan la seguridad que ellos tratarían, tratarían de desaparecerla, tratarían, una cosa es que traten y otra cosa es que puedan, y ahí estaría la causa fundamental del proceso de desestabilización que aquí comenzaría, en el supuesto negado de que ellos volvieran a gobernar a Venezuela. por eso es que estamos obligados a ganar, hoy, mañana y siempre, estamos obligados, como dijo José Félix, el gran José Félix Rivas, no podemos optar por cualquier vía, cualquier otra vía o vencer. Necesario es vencer para que pueda vivir la República, y nosotros venceremos, por supuesto. Bueno, vamos a darle el pase, pues, para que nos vayan mostrando allá en la comuna, en la comuna Hijos de Bolívar, se llama Hijos de Bolívar. Adelante, Ricardo Javier Sánchez. Buenos días, mi comandante de aquí, del estado Carabobo, este estado glorioso, revolucionario, desde el municipio de Los Guayos, desde el sector Batalla de Carabobo, la comuna Hijos de Bolívar, le enviamos un saludo caluroso, lo hemos estado escuchando sobre sus reflexiones, sus ideas, en todo este tiempo y en este momento. Bueno, como ustedes lo comentaban, nos encontramos en una empaquetadora de granos comunal, de propiedad comunal. Es un espacio que junto a los consejos comunales, a la organización popular, han venido diseñando y definiendo, y nosotros, como gobierno bolivariano que usted dirige, acompañándolos, dando el debate sobre distintas ideas, reflexionando. Esta planta empaquetadora está ubicada, como ya lo decía, en el sector Batallas de Carabobo, es una planta que en este momento estamos empaquetando azúcar, hemos trabajado muchos de los elementos del encadenamiento productivo. Aquí tenemos, como ya decía usted, a la compañera Leila, ella es la responsable de la unidad, de la planta, y bueno, queremos un poco comentarle, esta planta tiene la característica, usted siempre nos ha comentado, de cómo ir uniendo todos los eslabones productivos, tenemos los productores de caña que arriman la producción a los centrales azucareros del Estado, que la procesan, y esa, aquí tenemos un gráfico, si pudiéramos verlo, para que usted pueda apreciar, o el país pueda apreciarlo, en los productores que han sido, que producen, tenemos también identificados los núcleos, donde están los principales centrales, y los principales áreas de producción de caña de azúcar, esa caña de azúcar, después es trasladada a esos centrales, en esos centrales del Estado, se les paga a los productores, y esos centrales mandan la materia prima de esta planta empaquetadora, donde bueno, estamos desarrollando el empaquetado en zonas urbanas, que es otro elemento, entonces bueno, aquí hemos venido conformando, o sea, ha venido conformando el sistema de economía comunal, ahí, ahí están elementos, propiedad comunal de los medios de producción, les pertenece a la comunidad, satisfacción de las necesidades, usted lo está comentando, no se produce azúcar para un mercado libre, sino para satisfacer las necesidades, el excedente ya no va a algunas pequeñas, a personas o a capital privado, va a reinvertirse socialmente dentro de la comunidad, entonces bueno, vamos a continuar, aquí podemos, no sé si, Leida, quiere comentarnos algo, algún mensaje que podamos darle a nuestro comandante presidente. Buenos días, presidente, un saludo desde aquí, de Batalla de Carabobo, donde nosotros aquí estamos unidos, unidos, los cuatro consejos comunales, nuestros trabajadores, son de aquí, de la misma comunidad, estamos organizados para distribuir y empaquetar azúcar y caragota, este, para garantizarle el producto a las casas, a nuestras familias, para garantizarle que ellos consuman directamente y les llegue directo a sus, a nuestras comunidades, a nuestras casas. Por aquí tenemos el área de producción, presidente, donde estas máquinas, Fortuna 2000, están ensambladas aquí mismo en Venezuela, en Barquisimeto, donde la capacidad mínima son 35 kilos por minuto, estamos empaquetando en estos momentos azúcar. Aquí, aquí tenemos a Maribel, las operadoras de las máquinas que les van a decir qué pueden hacer con este producto. Bueno, presidente, presidente, tenga buenas tardes, mi nombre es Milagro Benítez, yo tengo de la parte de las máquinas, soy una de las operadoras, en la cual este tiene 35 por minuto, 2.100 por hora, 16.800 toneladas diarias y mensual tenemos una capacidad de 33.600 toneladas mensual, presidente. Te damos gracias, presidente, por todo el apoyo que nos ha dado, al presidente de Fondad y a todas las personas que nos han apoyado y que nos sigan apoyando. Adelante, presidente, gracias. Muchas gracias, vamos a darle un aplauso pues a las compañeras, a los compañeros, a los guayos. y este, bueno, esto es solo un ejemplo que es bueno mirarlo, evaluarlo, porque son los primeros resultados de la siembra, de la siembra socialista. Esto es, esto es un poco, Jordania, aquello de, bueno, los factores de la producción, ¿verdad? ¿en manos de quién están o deben estar? En este caso no hay duda, no hay duda, los factores de producción en este caso están en manos del pueblo a través de los consejos comunales, ahí está Leila, coordinadora general de la empaquetadora. Esas plantas empaquetadoras, por cierto, que, revisando por aquí papeles, después pregunté, las fabrican en Barquisimeto, esas plantas que están ahí. Estuve leyendo por ahí. Son fabricadas en Barquisimeto y me imagino que es una empresa privada. No tengo los datos a la mano. Son privados. Estoy seguro. Ahora, la materia prima, todo lo que es la metalmecánica, el acero, ¿cómo se llama? El aluminio, producida por el Estado Nacional. ¿Eh? y luego se provee al sistema económico nacional y una parte del sistema en manos privadas. ¿Está eso proscrito de acá prohibido? No, no está prohibido. ¿No? Esa empresa en Barquisimeto, vamos a ubicarla, Elías, porque yo le propondría a esos empresarios, a esos trabajadores de la empresa que fabrica las plantas, bueno, a lo mejor hacer una alianza. Necesitamos más plantas de estas, muchas. Y a lo mejor no sólo para el mercado venezolano, ¿no? ¿Cuántos países vecinos no necesitan plantas como esta? ¿Eh? para procesar, ¿cómo se llama? Conservar, bueno, la producción, en este caso, caraota y azúcar, pero tiene más capacidades, Se pueden empaquetar todo. ¿Cómo se llaman los granos gruesos y también granos, granos gruesos, perdón, y productos, bueno, como el azúcar, ¿no? Además, ahí estamos usando otro componente, otra materia prima nacional, que es el plástico, que viene de la petroquímica, producida por el Estado Nacional, por los trabajadores de la petroquímica nacional, ¿eh? Ahí confluye un conjunto de condiciones para hacer posible esta maravilla que estamos viendo, ahí en esta comuna en formación en los guayos, porque además ellos tienen la planta procesadora y empaquetadora, ahí podemos ver algunas imágenes, pero ellos reciben el azúcar de, entre otros, del central azucarero Ezequiel Zamora, hace poco yo fui por allá, bueno, el 2 de, el 2 de enero, esos días de enero estuve por ahí dando vueltas, por aquellos lugares, José Vicente dice que es realismo mágico, bueno, pero más allá, más allá del realismo mágico de Macondo y todo aquello, hay una realidad pues, bueno, realismo, hay una caña de azúcar que se produce en Sabanita, compadre, mire, hemos logrado allá casi 200 toneladas por hectárea, ¿qué te parece? Realismo mágico, una caña cuyo tallo se parece al de un samán, ¿no quieren hablar de realismo mágico? pero en verdad la producción, y si se ríe, pero la producción de caña en Sabanita ha batido todos los récords, tú sabes, no está el hoyo aquí, el día, tú, ministro de agricultura, le está en Sabanita porque vamos a hacer un pase para allá, para el central azucarero de ese aquí en Zamora, ¿cuántas toneladas llegamos? casi a 100, casi a 100 toneladas, ni Fidel en sus mejores tiempos allá de la caña en Cuba logró 100 toneladas de caña, pero una caña, mira, así, Maripili, no te va a decir, tú crees que es mentira, pero es así, realismo mágico, como Aureliano Buendía, un poco así, sí, revolución mágica, entonces yo pasé por allá y le dije a mis hijas que iban conmigo, miren, miren cómo está la caña, porque estaba caña a ambos lados de la carretera, claro, porque ahora está el central, está el central, la industria y si no, ¿cómo? ¿dónde arrimaban? Los robaban los privados, los explotaban, lo mismo, más adelante le dije, miren, miren la planta de los hilos, los hilos del maíz y la planta procesadora de maíz que inauguramos cerca de Sabaneta, una de las muchas que hemos inaugurado a lo largo y ancho del país, seguiremos inaugurando, creo que tenemos casi 20 por inaugurar, plantas de leche, plantas de maíz, miren, los pequeños productores no tenían dónde arrimar su producción y se veían obligados entonces a dejarse asaltar por algunos sectores privados que se llevaban el gran beneficio. Bueno, ¿qué opina el ministro Jordani, vicepresidente económico, de esto que estamos viendo, que estamos comentando? por favor, Jorge. Sí, presidente, me impresiona la precisión con que habla la compañera, además la que invitó, Leila Torres, 35 kilogramos por minuto, habla toneladas, o sea, habla con una cuantificación que va a permitir un cálculo, presidente, eso que usted estaba hablando sobre Barzac, la viabilidad, la factibilidad, y eso es un conocimiento que tiene esa persona, no solamente del proceso productivo, sino cuánto se produce, a dónde va destinada la producción, para qué se produce, y me impresionó realmente la precisión de esa persona. Fíjate, eso tiene que ver entonces con el conocimiento, que es parte, pero, pero, medular del poder, del poder del cual el pueblo se está adueñando, el conocimiento, pues. Anteriormente, el pueblo no sabía nada de esto, y entonces lo mareaban rapidito, lo mareaban, la ignorancia, como dijo una vez un productor de café, no recuerdo dónde, por allá en una montaña de Lara, nos llegó la luz, dijo, ahora entiendo, ahora entiendo, él no entendió, no entendió durante 40 años de qué era la vida, entonces me dijo, ahora sí entiendo, nos llegó la luz, después de tantos años. Fíjate, tú hablabas de esto, Jorge, a ver, la cámara por aquí, ellos tienen ahí este gráfico, fíjate, aquí está la planta empaquetadora, aquí, y aquí viene, vamos por acá, miren las siembras de caña, esta no es la de sabaneta, porque esta se ve muy como muy delgadita, ¿verdad? de Yaracuy, debe ser por ahí de Yaracuy, la sabaneta es tres veces esta, fíjate, bueno, aquí está la siembre de caña, luego viene el arrime al central, aquí está el central azucarero, y luego el azúcar a la empaquetadora, y luego la empaquetadora, fíjate a dónde va, azúcar blanca empaquetada, a las unidades de suministro socialista, no es al capitalismo para la especulación, no, no, casas de alimentación, escuelas bolivarianas, comunidad a través de los consejos comunales, le pasé este lapicito, vamos a cambiarlo, ¿no? ¿Usted es de los buenos, Jorge? Ah, Rafael Iseá gobernador, ah, todavía era bueno, ¿no? ¿Usted es de los buenos, entonces? En campaña, ya Iseá, mira, escuela bolivariana, si es de los buenos, fíjate, ¿eh? comunidad a través de consejos comunales y comedor del INSEES parroquial, para allá va el azúcar, además, a través del comercio justo, ahí viene el otro tema, los costos de producción, que ahora nos estamos enterando de cuál es el verdadero costo de producción por hectárea, por kilómetro, por tonelada, etcétera, y entonces, ¿cuál es el precio justo del producto? Yo quiero que ahora nos hablen un poco de eso allá en los guayos. Luego, aquí viene la otra parte del proceso, fíjate, la petroquímica, lo que decíamos hace un rato, polietileno de alta, de baja densidad, perdón, aquí ven, luego vienen las bobinas de empaque, que son, bueno, trasladadas acá para la fabricación de las bolsas, del empaque, ¿no? y bueno, y el trabajo, la mano de obra, el conocimiento, los consejos comunales, el trabajo directo, el empleo productivo, y ellos son dueños de eso, no es que son explotados por un patrón, que entonces se lleva la gran ganancia, no, es el pueblo adueñándose, empoderándose, háblennos un poco de esos otros factores de la producción, de la materia prima, del sistema de distribución socialista, de los costos, de los precios, y todas esas cosas, a lo mejor nos puede hablar quien ustedes decidan allá, hay unas mujeres, hay Leila, Ilene, Maribel, Pedro Moreno, Ricardo, adelante. Bueno, comandante, efectivamente, a partir de esta experiencia, desde que se inicia la construcción y la organización de estas experiencias, porque son varias unidades de producción, en este momento estamos en la empaquetadora de granos, se ha hecho un análisis, un estudio sobre la distribución, que es un concepto sobre el cual usted ha hecho mucho énfasis, y seguramente mi compañera Leila va a comentar, porque la experiencia ha sido interesante, ha sido de parte de ellos, pero bueno, decirles que efectivamente el primer debate era que esta azúcar no puede ir a cualquier lugar, tiene que ir a esos puntos que usted identificaba, redes del Estado, la distribución y el abastecimiento de los consejos comunales, basado en la necesidad según el consumo de cada uno de los pobladores, o sea, priorizando el consumo de los pobladores, de los comuneros, después, ese excedente va a colocarse a estas unidades de producción. entonces bueno, aquí le vamos a pasar a la compañera Kei, que le va también a comentar sobre esta experiencia tan interesante de la colocación de la producción. Buenos días, ya para mediodía, mi comandante, un saludo revolucionario y socialista de aquí, de nuestra comunidad Batalla de Carabobo, un besote, lo queremos mucho, aunque nos dice que no le digamos esto, pero es que lo amamos tanto que no podemos salirnos de, nos salimos de, de los lineamientos que nos dicen, pero es que lo amamos y lo amamos y lo seguiremos amando, cuídense mucho. Y desde aquí, mi comandante, este, queremos que usted sepa que este producto que acá empaquetamos va a salir al pueblo, porque para el pueblo es y por el pueblo somos. El proceso de empaquetamiento y los precios de estos productos, mi comandante, este, son regulados, no son, no son subsidiados como el mercado, porque estos productos ya vienen de un central azucarero, pero más aún todavía, tienen un bajo costo, por lo menos el precio del azúcar a precio de, de, de central azucarero, este, nos lo ubican a nosotros en 5.08 bolívares. Para nosotros, pues, en la cadena de distribución de todos los, 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 los mercados, las escuelas, los consejos comunales, a un precio de 6.4 bolívares. Sin embargo, podemos manejar la cifra a ver, y estamos en ese estudio de hacerlo, llevarlo a 6 bolívares para que todo el pueblo y todas las comunidades que lo necesiten puedan costear estos, estos rubros. De aquí, mi comandante, también queremos garantizar que este producto va a salir primero a nuestra comunidad, porque estamos haciendo una prueba con los consejos comunales, porque de aquí queremos garantizarle a todo, toda nuestra comunidad Batalla de Carabobo y todo el municipio de Los Guayos, los consejos comunales aledaños, rumbo a la construcción de la comuna, el punto y círculo, porque somos 36 consejos comunales, de aquí garantizarle el plato criollo que en nuestro país sería arroz, caraota y carne mechada, pues acá lo vamos a sustituir por azúcar, caraota, arroz y este centro de acopio que tenemos acá al lado, que los camaradas acá presentes de Porcino del Alba y avícolas del Alba nos están suministrando también el pollo, donde no queremos, mi comandante, que ninguna familia se acueste sin comer, porque todos decimos y pedimos de repente un café, un refresco a algún amigo, a alguna persona, pero nunca decimos, mi comandante, que no hemos comido, que no tenemos hambre, pues desde acá garantizamos a todo el pueblo, al pueblo que es el que consume nuestros alimentos, que de aquí el que lo necesite y para el que lo necesite se le suministrará. Mi comandante, también queremos decirle que nuestra comunidad ha sido muy bendecida por el proceso revolucionario que usted lideriza. Nuestra comunidad ha sido bendecida por esta empaquetadora de azúcar y grano, por la unidad de enfriamiento y congelamiento, donde allí en el mes de diciembre distribuimos 650 toneladas de pernil a nivel nacional con el apoyo del camarada presente acá, el presidente de Avícolas, Porcinos del Alba y nuestra camarada Maribel, que es la presidenta de Avícolas del Alba, la cual, desde en estos momentos, nos está suministrando el pollo. Ahí en estos momentos tenemos almacenados 80 toneladas de pollo, mi comandante, para distribuir a todo el pueblo de Carabobo, a toda Venezuela y hasta el mundo, porque sabemos que en el mundo también las personas están pasando hambre. Allí llegaremos, mi comandante, en helicóptero, en avión o nadando, pero llegaremos a todo el que necesite alimento. Lo invitamos, comandante, y sabemos que a la tercera vaga vencida, porque nos ha dicho dos veces que va a venir a visitarnos para que palpe esto usted con su propia vista y sus manos, pero no ha obtenido la oportunidad. Sabemos y entendemos la situación y queremos que se nos cuide. Pero por favor, dígale a nuestro candidato, no candidato, al nuevo gobernador de Carabobo que acá lo estamos esperando. Este va a ser el centro, este va a ser el centro del PSU, del PSU para lanzar a nuestro candidato a la gobernación, porque la vamos a recuperar de nuevo con Nicolás, porque a las mujeres de batalla de Carabobo y de Carabobo nos gusta Maduro. Adelante, comandante. Bueno, Nicolás, ¿qué tú tienes que decir al respecto? El próximo, le doy la palabra al próximo gobernador del estado Carabobo y lo digo muy en serio, Nicolás Maduro Moro. Bueno, listo, presidente, listo para asumir esta batalla que creo, de acuerdo a lo que usted ha venido planteando en el arranque de este elo, va a ser una batalla central, la batalla por construir el nuevo modelo productivo que está en manos del pueblo, que apunta al socialismo, a la igualdad, al desarrollo independiente, versus lo que prometen y ofrecen la derecha oligárquica contra patria, que es una reversión al capitalismo salvaje nuevamente. Así que ahí está la batalla central que tenemos que dar, rumbo, en primer lugar, desde el punto de vista político al 7 de octubre, a la gran victoria del 7 de octubre, y luego a cosechar las victorias regionales, en este caso a la gobernación de Carabobo. Ahora fíjate, Nicolás, y compañeras allá, Ylene, por cierto, gracias por tu manifestación de amor, no le hagas caso a los celosos, envidiosos, que te dicen, no le digas que lo quieres, claro que me quieres, y yo a ti, Ylene, la negra Ylene, y a todas las mujeres de Carabobo, además magallanes para todo el mundo, Ylene, 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 que hay, mira Ylene, Ylene sigue demostrando lo que decía Giordani, ¿ves? Ah, Maripilio, que hacía Tuzén, 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 no, pero yo te decía Tuzán, Tuzén, lo que decía Giordani, ¿ves? ¿Qué manera tan extraordinaria de explicar? Claro, ella es una campeona, pues, pez en el agua, ya no es una obrera explotada, ¿ves? A la que le negaban casi todo, entre ese casi todo, el conocimiento, Ayadira, entonces ella es, no te digo, pues, que va a llegar por agua no sé dónde, a África, ¿ves? Va a llevar comida a los que están pasando hambre, eso merece un aplauso para estas mujeres y estas compañeras y compañeras revolucionarios, revolucionarias. Ahora, fíjate, Nicolás, tú que vas a ser gobernador, yo le decía a algunos gobernadores conversando, y eso es parte de los desafíos que tenemos por delante, Jorge, ¿ves? Parte del, de los retos que tenemos por delante. Nosotros tenemos que, y desde ahora mismo, pero sobre todo preparándonos para el nuevo periodo de 2013, 2019, pero desde ahora tenemos que ir engranando, calentando los motores de un nuevo relacionamiento que sea mucho más cercano, mucho más profundo, productivo, constructivo, etcétera, entre el poder nacional, señores ministros, ministros, y los poderes regionales, por decirlo de esa manera, pues, es decir, las gobernaciones. Yo me topo con muchos gobernadores que les pregunto y me dicen, bueno, pues es que, no sé, ¿cómo que no saben? Bueno, porque no me han informado, no me llaman, no me toman en cuenta. a la hora de aplicar en el estado donde él es gobernador proyectos que aquí en esta mesa son aprobados, o allá en las mesas de PDVSA, o en las mesas de alimentación, o en las mesas de educación universitaria, o allá en planificación, en finanzas, o allá en ciencia y tecnología, o allá en economía, o allá en cancillería, etcétera. A veces ni los llamamos a los gobernadores, y mucho menos a los alcaldes, esa es una falla que tenemos nosotros, que tenemos que empezar a corregirla, porque además, para poder exigirle mucho más a los gobernadores, ¿ves? Yo aprendí algo que es fundamental en el liderazgo, así lo creo, es un fundamento, es un fundamento. El que da la misión tiene que proveer los medios, eso no es 100% así, pero tiene que ayudar. ¿Cómo tú vas a...? Nicolás se va para Carabobo, ahí ganamos, y después tú olvidas a Nicolás, y se queda Nicolás allá con aquel bojote problema, y entonces después no consigue apoyo aquí en esta mesa, aquí entre sus antiguos compañeros de gabinete, y tiene que quedarse como que solo allá bandeándose con lo que pudo, con lo que no pudo. y entonces muchos líderes nuestros terminan quemados, se los traga a la realidad, claro, se los quema una realidad, una acumulación de problemas de todo tipo. Bueno, ese es un factor que nosotros tenemos que mirar con mucha atención, y mirarlo desde la hora del plan, Jorge, desde la hora de la planificación, ¿cómo lograr un mayor relacionamiento? Ah, hemos creado una instancia donde eso, donde este tema debería discutirse, trabajarse, que es el Consejo Federal de Gobierno. Pero más allá de eso, es la actitud de cada uno de nosotros. No bastan las instituciones, somos nosotros. El alma de las instituciones somos nosotros. O no lo somos. Hombres, mujeres, ministros, los viceministros, y todo el funcionariado, pues, en los distintos escalones. En los distintos escalones. Bueno, hay un gobernador que la otra vez me dijo, presidente, pues que para mí es más fácil hablar con usted que con los ministros. Así me dicen algunos. Algunos les cuesta llegarle a las oficinas donde puedan presentar problemas, proyectos, ideas, bueno, entonces, Nicolás, ve tomando nota de eso, y Elías, que va a ser gobernador de Miranda, ¿no? Estado Miranda. Porque es que ustedes como gobernadores van a tener ahí todos los días, van a tener que andar caminando calle por calle, pueblo por pueblo, y en contacto directo con las comunidades, y ayudando al potenciamiento de todo esto. esa planta, por ejemplo, ahí se invirtieron cuánto, creo que fueron cerca de 20 mil, de 20 millones, por ahí está, el, el, búsquete la tabla, Elías. ¿Cuánto costó? ¿Ah? ¿Cómo? 8 millones más. 170 viviendas, creo. Así es, comandante. ¿A cuánto le salen las viviendas? La transferencia que hicimos fue de 8 millones de bolívares, y ahora van a transferirse para 300 viviendas más con el enfoque del punto y circo. Las comunas, ¿ves? Esas son las viviendas. 72 millones de bolívares fuertes cada día. Están construyendo, están en plena construcción. Las construyen las brigadas de construcción popular. ¿Eh? Ven ustedes los cambios que hemos venido logrando. Y esto, cuando me preguntaba José Vicente, bueno, ¿qué nuevo le ofreces tú al país? Yo lo que ofrezco es continuar por el mismo rumbo. Ahora, ¿cuál es lo nuevo? Muchas cosas. Muchas cosas, más eficiencia, más rapidez, más profundidad, eso es lo nuevo, más relacionamiento entre los distintos poderes, más capacidad para incorporar a ciertos sectores o algunos sectores como la empresa esta, por ejemplo, empresas productivas privadas, incorporarlos al proceso productivo con mucha más eficiencia. ¿Eh? Carabobo, por ejemplo, Nicolás, es uno de los estados de mayor producción avícola en el país. Bueno, vamos a trabajar con los productores privados, pero vamos a seguir impulsando la economía comunal. Aquí me trajo Menéndez, por cierto, ¿no? Agenda al decisor, me gusta, uno, al comandante, está, en el marco de la gran misión saber y trabajo, este es el reglamento de la ley de economía comunal. Por fin, aplausos. El reglamento de la ley de la economía comunal elaborada por ustedes, bueno, y con las comunidades, ¿eh? De proyectos productivos y gastos de funcionamiento. Aquí están, lo tengo que revisarlo ahora, una serie de proyectos productivos. Ahora, lo que iba a decir es lo siguiente, esa experiencia de allí, de hijos de Bolívar, en los guayos, que a todas luces es exitosa, hay que cuidarla mucho. Está en manos del primero que la cuida es el pueblo, la comunidad, y nosotros acompañando, ayudando, orientando cuando haya que orientar, aquí y allá, oyendo las críticas, apoyándoles aún más, por aquí me están pidiendo un terreno, porque ellos quieren construir un liceo, ¿no es, Nicolás? ¿Dónde está? Aquí está. Solicitud de tenencia de terreno para la futura construcción de la unidad educativa de hijos de Bolívar, en los guayos. Ellos me están pidiendo un terreno de 13.500 metros cuadrados, eso es una hectárea punto tres, es grande, donde se construirá la unidad educativa de hijos de Bolívar, la propuesta de costos de Bolívar es 12.8 millones, la cual beneficiaría a una matrícula de 1.792 alumnos desde el preescolar, ah, no, es solo el liceo, desde el preescolar hasta la secundaria, pues, ¿Cómo nace la educación? Ajá. Vale mencionar que la referida unidad contendrá lo siguiente, y a ellos lo dan por un hecho, contendrá, claro, ¿eh? Seis edificios, cinco son de tres niveles y uno de un nivel, una plaza cívica techada, dos canchas de uso múltiple techada, dos estacionamientos y un parque infantil. Bueno, vamos a probar esto, ¿cómo yo voy a decir que no? Yo tengo que mandar obedeciendo, uno tiene que mandar, Nicolás, a costumbre, manda obedeciendo, Elías, manda obedeciendo, ¿qué más que hay otros candidatos? Posiblemente. Posiblemente. Candidatas. Candidatos. Yo ando barajando mis cosas, no me juego. Así como dice José Vicente, ¿qué hay más allá de eso? ¿Por qué José Vicente se empeña en eso? Él es medio místico, ¿no? Yo le digo, no, yo estudio, yo, bueno, no, ¿qué hay más allá de eso? Porque hay gente que estudia mucho y no pega una, ¿es verdad? Es verdad. Es verdad. Es verdad. Yo tampoco, es que yo las pego todas, ¿no? Pero aquí yo sé que las voy a pegar. Nicolás Candida, ese va a ser gobernador de Carabobo. Más te vale, ¿no? Y Elías, Elías, el gobernador de Miranda, está listo, anótenlo, pues, chille ya el pollo, los pollos, los otros, la otra, háganlo, hágan lo que hagan, pues. Luego, fíjate, vamos a probar esto, pero sin segundos. Este terreno es, me dice Elías, me dice Elías, que es de Fogade, el sector Baracamonte, organización, Alicia Pietri. ¿No? Está bien, el padre de cáncer, ¿no? ¿No? ¿Mudió la señora Alicia? No, 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 perdón, perdón, yo vivo muchos años, el padre de cáncer, el doctor Cordero, el doctor Cordero, municipio de Los Guayos, estado Carabobo. Aprobado, pues, aprobado, el terreno, como dato del terreno, de una hectárea. Y luego, la aprobación de los recursos, de 12,8 millones. Elías, ¿tú tienes recursos ahí del fondo de...? Claro, porque eso tiene que salir, ¿no? Debe salir, creo yo, por vía del Consejo Federal de Gobierno, del fondo. ¿Cuánto tienes tú para este año en este fondo? Fondo por el Poder Popular, ahí 5 mil millones de bolívares. Porque lo que tú tenías de un fondo, ¿cómo es que se llamaba el fondo? El Safonac. Está bien, pero el Safonac, este año, pasó para el Consejo Federal, ¿no? Sí, lo que teníamos el año pasado se ejecutó en viviendas. Si no, la fuente de ingresos sí que era el IVA. Sí, pero eso pasó para el fondo ahora de compensación interterritorial. Entonces, vamos a sacarlo de ahí, son 12.8 millones. Entonces, voy a poner aquí, vicepresidente Elías, asignar recursos por este fue el fondo de compensación interterritorial, entre paréntesis, el Consejo Federal, porque esto va directo al Poder Popular, directo a las comunidades. Por ahí, el Ministerio de Ciencia y Tecnología tiene un fondo de más de mil millones para proyectos científicos tecnológicos. Entonces, vamos a llamar también a las comunas y a todos para asignarles recursos de gobierno. aprobado, pues, díganle allá a los guayos que tienen el terreno ya pueden tomarlo de inmediato y poner la bandera venezolana ahí y la maqueta y todo aquello para comenzar a construir tan pronto Elías le transfiere. Ya tú tienes ese recurso, Elías, ¿no? Sí, le puedo tomar el recurso. Ah, llegó el azúcar. Mira, además, bien bonito, gracias. Bien bonito el dibujito, mira. ¿Ves? Entonces, hijos de Bolívar, azúcar blanca refinada. Ellos reciben el azúcar desde el central Zamora en Marina y Santa Elena en Yalacuy, que les queda más cerca, ¿no? Sí, le queda más cerca, ¿ves? Pero bueno, también reciben de allá del azúcar de Marina. Azúcar blanca refinada. Un kilo. ¿Y a qué precio le estamos vendiendo? Aquí no dice el precio. Ella nos estaba explicando allá la compañera, ¿no? Empaquetado por Comuna Socialista Hijos de Bolívar 2011. Consúmase preferiblemente antes de 2014. Guárdese el empaque bien cerrado en un sitio fresco y seco, ¿ves? Hecho en la República Bolivariana de Venezuela por Asociación Cooperativa Hijos de Bolívar 2011. Ellos lo venden a 6.04 y el consulador fue a 6.12. Ah, gracias, Osorio. Ellos lo venden a 6.04. 6 Bolívares 0.4. Y el regulado es a 6.11. Y el regulado es a 6.11. El regulado es a 6.11. ¿Y a cómo lo venden por ahí en el mercado capitalista especulador? A 10 Bolívares. A 10 Bolívares, ¿ves? En Mercal es casi regalado. En Mercal es casi regalado. 1,72 Bolívares el kilo de azúcar. Y eso es, bueno, Mercados Populares. Y este año vamos a seguir fortaleciendo Mercal, Pedeval, pero más allá de Mercal y Pedeval. Esto es lo más estratégico, porque está en manos del pueblo todo el proceso de los trabajadores que siembran la caña, los que la recogen allá, los que trabajan en el central, azucarero, los que transportan, los que vienen y empacan, las que empacan, las que distribuyen, y bueno, y luego el consumidor final. Va a llegar el día con el favor de Dios y nosotros tenemos que verlo. Por eso hay que acelerar en que Venezuela sea exportadora de alimentos como este, productos alimenticios como el azúcar y muchos otros. y la caraota, ¿no trajeron caraota? La caraota que además que llega allí viene también por la misma vía, producida por las empresas del Alba, ¿cómo se llama? Las empresas leguminosas del Alba, allá está también en Yaracuy, ¿verdad? Bueno, ¿y por qué no nos muestran allá el, ¿cómo se llama? El frigorífico, el frigorífico, y además entiendo que la comuna, hijos de Bolívar, tiene otros proyectos, una radio comunitaria, por allá andan diciendo ya los escuálidos que se sienten triunfadores, hablan de los medios ilegales, de los medios, ¿cómo se llaman ellos ahora? Los de paracomunicación, ¿bien? Y dicen que los van a eliminar, bueno, será en la República del Este, aquella que ya se me, no sé qué tenía, pero aquí, en la República Bolivariana de Venezuela, no se eliminará nada de eso, sencillamente porque el 7 de octubre triunfará la revolución socialista, volverá a triunfar, y seguiremos entregándole, seguiremos entregándole el poder al dueño originario, al que se lo habían quitado, al pueblo, y el poder, ¿cómo se concreta? Poder, que el pueblo pueda, que el pueblo pueda, Simón Bolívar dijo una vez, el ejército es el pueblo que puede, el ejército es el pueblo que tenía el poder de las armas, ahora, el pueblo está comenzando a poder, a poder vivir, a manejando él mismo sus propios recursos, bueno, le voy a dar el pase de nuevo allá, a quien será, Maribel, para que nos muestre, Maribel Zambrano, presidenta, esta es una empresa, Nicolás, ¿no?, de las gran nacionales del ALBA, que hasta ahora tenemos Cuba y Venezuela, pero, pronto, estamos trabajando para la próxima cumbre presidencial del ALBA, pronto anunciaremos cuando esté, ya concretada, la fecha y la agenda, pero nosotros, ese es un planteamiento de las gran nacionales, del ALBA, la producción gran nacional, ¿eh?, para la independencia económica, le damos el pase, pues, adelante, Maribel. ¿Cómo está, comandante? Un saludo revolucionario de toda la comunidad de Batalla de Carabobo, las empresas socialistas del ALBA, estamos aquí para servir, aquí, usted seguramente verá allí con imágenes de apoyo, este centro de acopio, esta maravillosa obra de la revolución bolivariana, que sirve como instrumento para impulsar el desarrollo del programa de distribución comunal, esta experiencia bien maravillosa de planificación en conjunto con las comunidades, donde ellos nos presentan el diagnóstico de sus comunidades, donde levantan las necesidades de sus comunidades, y aquí, en el centro de acopio, todos los que elaboramos en este centro de acopio, pues, apoyamos esa distribución, facilitamos todos los medios para que esto se lleve a cabo. Adelante, comandante. Oye, está bien frío eso ahí, ¿no? Y esos pollos de dónde vienen, ella está explicando, yo quisiera más detalles, Maribel, dónde son producidos esos pollos, cuál es el costo de producción por kilo, cómo funciona la cadena avícola, la nueva cadena avícola socialista. Adelante, Maribel. Bueno, comandante, la empresa mixta socialista Avícola del Alba posee en estos momentos unas unidades de producción agropecuaria, estas unidades se encuentran ubicadas en el estado huárico, específicamente en el municipio de Socorro, allí nosotros tenemos la producción de huevos fértiles que a su vez sirve como base a la... esta producción va a la planta incubadora, planta que usted inauguró en octubre del 2010, comandante, estos huevos van a esta planta incubadora, allí se producen los pollitos bebés que a su vez van a las granjas de engorde, no sólo de la empresa mixta socialista Avícola del Alba, sino también a la red de productores libres asociados, en este caso financiados por la misión agrovenezuela y que trabajan en cooperación con la empresa. De allí esa producción también, también, comandante, la empresa tiene unidades de producción ubicadas en el estado portuguesa, específicamente en el municipio Guanare, en un espacio recuperado por la revolución, la productora, la unidad productiva de la productora, allí tenemos unidades de producción de pollo de engorde y ese pollo se traslada a la unidad, a la planta de beneficio ubicada en el municipio Carlos Arbelo, en la parroquia Belén, allí tenemos una planta beneficiadora y de esa planta beneficiadora este pollo llega aquí a este centro de acopio. Importante, comandante, nosotros ahorita estuvimos manejando durante lo que fue todo el desarrollo del año 2011 un costo de producción de ocho bolívares, el pollo aproximadamente a puerta de corral, ese pollo como usted sabe este es un producto regulado por el gobierno bolivariano y este pollo tiene varias fases vamos a decir de comercialización existe un costo de producción a puerta de matadero que está por el orden de los 13 bolívares luego existe otro costo de producción del pollo ya trasladado aquí a los centros de acopio por un valor de 14,35 bolívares y finalmente está el precio de venta al público que está regulado en 15,61 bolívares comandante muchas gracias adelante estamos revisando acá algunas de las gracias gracias compañera Maribel algunas de las cifras de la producción 2011 aún cuando los sectores de la contrarrevolución desconocen pretenden desconocer todo esto pero allá ellos y su vocerío que cada día más o cada día estará más en las profundidades del desierto o de la ciénaga porque yo estaba leyendo ayer estaba leyendo a Rosinez y a Gaby mi nieta y mi hija estábamos leyendo entre los tres cien años de soledad estamos leyendo cuando José Arcadio Buendía decidió buscar el mar pues y se metió en una ciénaga que dice García Márquez que era un paraíso anterior al pecado original llegaron a un paraíso anterior al pecado original y había unos cetáceos con cara de mujer y bustos descomunales un busto descomunal y que parece que tenían propiedades así como como se llaman las sirenas aquellas que cantaban y se lanzaban del barco de la odisea García Márquez trajo la odisea para aquí mismo para el Magdaleno y yo la traje para la sabana del Arauca yo vi una vez esos cetáceos del Orza hacia abajo cuando se llena todo de agua y el caimán patrullero del Orza yo vi esos cetáceos con rostro de mujer y bustos descomunales yo los vi al sur del Orza búsquenlo por ahí por donde está Terron Duro hacia abajo por la sabana de San Telema bueno vamos a hablar de esto de la realidad de esta real fíjate la carne de pollo se incrementó en el 2011 en 8% llegamos a un millón 164 mil 129 toneladas la carne de búfalo se incrementó en 26% la carne de caprino en 7% la carne de porcino en 9% la carne de ovino en 3% la carne vacuna 6% huevo de consumo 26% con cifras reales los huevos de codorniz 250% leche de búfalo de búfala 10% leche de caprino 16% leche de vacuno 7% hasta la miel se incrementó aquí en el 5% bueno y aquí tenemos el día por fin ustedes los van a invitar a la asamblea de nuevo no los van a interpelar ¿están listos ustedes? estamos listos estamos esperando señor presidente Diosdado Cabello Rondón estamos esperando a ver si nos invitan otra vez a mi me encantaría Jorge ¿tú irías otra vez? no sería una obligación además no es que es por gusto si la asamblea lo decide hay que ir hay que ir bueno ahora el día por cierto que se reunió con los algunos sectores de la producción agrícola el sector privado ¿no? ya tengo el informe ahí ¿estuvo el diputado Gaviria? no, no asistió no asistió tampoco y ellos no fueron los que pidieron pues la reunión no fueron pero tú los llamaste los convocaste invítalos de nuevo al señor diputado Gaviria y González el vicepresidente los está esperando vayan bueno no levantaron la mano yo con mucho gusto les di la palabra y hablaron allá y hablaron con respeto y expusieron ellos no creen en estas cifras bueno llévenlas de ustedes pues para contratarlas y sobre todo vamos al terreno vamos al campo ahí vinieron los señores Camero ayer estuvieron aquí porque vinieron con José Vicente y Anita a grabar el programa que hoy se transmitió en Televen esto fue el jueves por la tarde y les dije ¿cómo están allá la producción de ganado? no, tenemos más bueno estaba esperando que tuvieran más para expropiarlos bromeando bromeando con ellos ¿no? con los señores Camero que tienen ganado en Huarico pues ellos son de allá de Huarico los que les dije pues sigan produciendo ahora tú puedes tener Camero 10.000 hectáreas ahora si tú tienes 10.000 hectáreas bien trabajadas y te faja bueno nosotros tenemos que respetarte la propiedad y más bien trabajar juntos ahora si tú tienes 5.000 o aunque sea una hectárea que sea buena para la agricultura abandonada hay que cumplir con la ley pues la tierra para el que la trabaje y además que se cumplan con las leyes que tengan esclavos allá como hemos conseguido esclavos ¿no? todavía a estas alturas como allá en la hacienda Bolívar Bolivariana al sur del lago por ejemplo nada más personas que bueno que no podían ni salir como si fueran un cuartel aquello pero además el cuartel es una cosa digna aquello es indigno esclavitud compadre la miseria la miseria durmiendo en viejos ranchones en el suelo con los hijos ahí por supuesto también presos sin salario fijo sin seguridad social ¿cómo va a ser eso? si hace el capitalismo como dijo Elía o como dijo Nicolás ahorita algunos pretenden volver atrás no vamos hacia adelante más socialismo más democracia más justicia social bueno además tengo entendido según leo por aquí que la comuna tiene una radio comunitaria tiene una unidad de distribución batalla de Carabobo la radio comunitaria se llama Vanguardia Popular tienen seis casas de cultivo protegido de hortaliza y las viviendas que están construyendo que son 147 oye será que nos pueden mostrar brevemente además de lo que ya hemos visto por ejemplo algunas casas de cultivo está cerca de ahí ¿sí? por ahí pasa el tren cerca también adelante bueno comandante efectivamente también aquí se cuenta con seis naves de cultivo protegido que hoy ya empezamos a hacer las primeras primeras siembras de algunas plántulas y ya seguramente en las próximas semanas estarían en plena producción porque estamos combinando muchos de los de los elementos unidades de producción empaquetado distribución en frío de avícolas porcino producción vegetal en estas casas de cultivo protegido que están administradas de igual manera por parte de la comuna hijos de Bolívar y como usted comentaba también esto usted siempre nos ha hablado de la necesidad de darle el poder al pueblo para difundir cada uno de los logros que se están haciendo ellos cuentan y este proyecto integral de la comuna cuenta con una radio 103.3 en donde bueno está saliendo el programa Lo Presidente y lo está escuchando toda la comunidad también es un espacio administrado por ellos y donde cada uno de estos logros cada una de estas informaciones cuánto se produce dónde se va a distribuir la azúcar los distintos puntos de venta de distribución que ellos van a hacer la información sobre las casas de cultivos protegidos ahí se van informando o sea que podemos ver también recordamos ahorita que son tantas cosas que se están haciendo aquí la verdad que hay todo un sistema de economía comunal que modestamente la comuna podemos decir que estamos aportando en este debate de ideas que usted ha planteado y que aquí se está materializando hay viviendas ya lo decía la Ministra Isi que nos acompañó igual que el Ministro Loyo que ha pasado por aquí y hemos venido haciendo una articulación de todos estos de todos estos elementos adelante comandante ahí está en plena construcción es el nivel constructivo el modelo constructivo el estilo constructivo construir 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 y es un terreno no muy grande además no sé cuántas hectáreas habrá ahí Isi tú tienes ahí los datos la Ministra Isis Ochoa Ministra para las comunas Isi ¿qué nos dice? comandante es un asentamiento aquí lo que tengo es el dato de la población de más de 3.000 habitantes ¿no? pero tiene una proyección a incrementarse a largo plazo con todos los planes de vivienda y de urbanismo que estamos desarrollando ahí es una bueno un asentamiento que vincula por esta etapa en la sala de batalla de la sala de cuatro consejos comunales pero se está haciendo la promoción de 30 consejos comunales más que están en el entorno que se han venido sumando y que se han organizado al ver los logros de esta comunidad se han venido incorporando al trabajo y hay una visión muy importante de la comunidad del levantamiento de todos los terrenos ayer estábamos conversando en una asamblea de trabajo que tuvimos hay muchos terrenos del INTE el Ministro Loyo estuvo por ahí porque también hay otros proyectos prospectivos esta comunidad es un ejemplo de lo que usted ha pedido que se haga como el encadenamiento de la agroindustria se lleva a la fase urbana ¿no? ahí con la planta empaquetadora y los cultivos protegidos y ahora están también aparte de estos proyectos de vivienda y de los proyectos sociales planificando para hacer unas lagunas para el crío de para la cría de cachama porque hay muchísima extensión de terreno esa es la zona hacia la zona industrial de Valencia hay muchos terrenos que estaban sin ocuparse y que ahora la comunidad está haciendo la planificación estratégica para poder garantizar el crecimiento y la inclusión social correcto bueno se trata del despertar de todos los potenciales aquella figura que que la señora Ailene nos recordaba el punto y círculo o punto y eje pues pero es el Jordani es de nuevo la estrategia el injerto socialista ahora como todo para que un injerto tenga éxito como 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 estrategia de propagación pues él tiene que comenzar siendo exitoso si no que se va a propagar si no lo que se puede propagar es el mal ejemplo ¿verdad? ahora yo quiero colocar en el primer lugar de mi admiración de nuestra admiración a este extraordinario ejemplo de como un pueblo se construye a sí mismo ahí en la comuna Los Hijos de Bolívar y pido que todos veamos este ejemplo deberíamos incluso promocionar por ejemplo traer invitar invitar a consejos comunales de los Andes de Oriente del Sur y del Norte y de todo el país a que vean lo que está pasando allí a que vengan a hacer hasta una pasantía unos días varios días unos talleres una escuela para que se multiplique ¿no? para que eso se vaya multiplicando los poderes locales insisto alcaldes gobernadores para que todos converjamos allí con todo nuestro esfuerzo y de eso se trata en buena medida la estrategia 2013-2019 acelerar y profundizar la construcción de la verdadera democracia la democracia bolivariana la democracia socialista justicia social poder para el pueblo bueno nos despedimos de allá porque no hay más tiempo mira nos vamos a pasar aquí se llora otra vez no no voy a esperar otro regaño de Cristina y otro regaño bueno de Fidel y otro regaño de quien más de Lula etcétera pero es que tampoco hace falta pasarse llora no hace falta entonces vamos a despedirnos de allá lo que pasa es que uno se emociona y empieza a darle que dar bueno son las dos y media ah el alcalde estaba ahí no me dijeron que estaba el alcalde los saludamos pues bien y a todos allá y porcinos del alba y socialista del alba y avícola del alba por cierto que me pasa a Jordán y al ministro y el ministro Osorio esta tabla fíjense esto dice mucho de cómo se viene moviendo el país este es el consumo de alimentos en Venezuela de 1989 hasta el día de hoy consumo no se puede acercar más esto no pero no a la cara mía a la lámina fíjate aquí por favor arroz pulido consumo de arroz aquí está la curva miren de 1999 este es el consumo por persona por año o sea precápita aquí se consumían 10,7 kilos de arroz por persona por año en 1999 10,7 kilos por persona por año ¿eh? cuando no éramos ¿cuántos habitantes tenía Venezuela aproximadamente Jordani en 1989 unos 20 millones por ahí deberían debe andar más o menos ¿eh? ahora fíjense cómo se ha incrementado y hoy en día 2011 24 kilos por persona por año más del doble eso en cuanto al arroz vamos a la carne carne de bovino carne de vaca pues ¿verdad? vean ustedes hambre era lo que había aquí para la mayoría 16,1 kilos por persona por año el movimiento miren aquí venía bajando incluso llegó en el 95 a 13 13 kilos por persona por año 14 etcétera cuando llegamos nosotros estaba en 15 15 mucho menos o menos que en el 89 o sea disminuyó desde el 89 al 99 de 16 a 15 kilos por persona por año ahora vean ustedes los primeros años fueron difíciles ¿eh? golpe de estado sabotaje económico aquí comenzamos a lograr 2004 la estabilidad la independencia la estabilidad etcétera y miren el desarrollo económico y social miren ahora estamos en 25 coma 1 kilos por persona por año de 16 a 25 carne de pollo venimos de 12 coma 5 kilos por persona por año y vean ustedes el consumo como se ha incrementado a 40 coma 2 kilos por persona por año esto es justicia social esto es satisfacción de las necesidades básicas comenzando por la alimentación es la revolución económica el capitalismo condena a la mayoría al hambre al hambre a la subalimentación a la subnutrición a la desnutrición a la muerte el socialismo la democracia verdadera le proporciona a todos le permite a todos y a todas la satisfacción de sus necesidades y estoy seguro que cada día esto se entenderá mucho mejor contra las campañas de satanización y todo esto internas y externas son las calorías las calorías las calorías relación entre las calorías en los alimentos disponibles y las necesidades nutricionales del pueblo por eso yo digo que tenemos que estar todos los días explicando esto no solo a lo presidente ¿no? ustedes todos todos los días miren ustedes el incremento de las calorías y los alimentos disponibles bien tenemos una llamada telefónica vamos a ver quién nos llama desde Barcelona me dicen que llama Rafael tocayo mío Rafael Torres Rafael adelante ¿estás ahí? buenas tardes mi comandante ¿no oyes? sí buenas tardes Rafael bienvenido ¿cómo estás tú? ah muy bien un cordial saludo deseando que cada día siga con mayor vigor físico y psíquico para seguir conduciendo a este país por los caminos de la socialización y aproximarnos a la meta aunque el socialismo no es un es un camino que nunca concluye siempre se está en marcha porque el que se detiene cae bueno lo he llamado para que para para hacer unos aportes sobre de la materia relacionada con la materia agro o de seguridad alimentaria ¿no? porque podemos definir como seguridad alimentaria la capacidad de acceso que una persona grupo familiar las comunidades o los habitantes de un país tengan y en cantidad es suficiente al alimento que deben ser a la vez sanos y nutritivos que les garanticen una seguridad alimenticia porque no es lo mismo una seguridad alimentaria que alimenticia porque la alimenticia es la que tiene que ver con la cantidad de nutrientes que tengan los alimentos bueno la seguridad alimentaria es de suma importancia no solo para asegurar a la población una buena y suficiente alimentación y que en nuestro país debe ser autosustentable para no tener que derogar tanto dinero en materia de importación de alimentos porque la alimentación es también cuestión de seguridad nacional porque en caso de un conflicto internacional un ejército puede resistir hasta donde dure su aprovisionamiento alimentario un país que no esté en capacidad de autobastecerse de alimentos puede ser fácilmente derrotado porque aunque disponga de mucho dinero para la importación de alimentos esta puede ser bloqueada por el enemigo sobre todo si ese enemigo es de gran poder e influencia mundial por lo tanto es necesario estar preparado no solo en materia de armamento sino también en materia agroalimentaria creo que era Napoleón el que decía que los ejércitos caminaban sobre su estómago si no hay alimento no hay avance bueno mi comandante los países industrializados están en capacidad de producir alimentos suficientes para todos los habitantes de la tierra pero no les conviene sobre todo Estados Unidos porque con hambre y con hambruna es más fácil someter a los pueblos por lo tanto son muy importantes los convenios firmados por Venezuela con otros países en materia agroalimentaria con transferencia de tecnología bueno y vamos a decir que constituyen materia de seguridad alimentaria las siguientes medidas tomadas por el ejecutivo nacional primero todos los convenios firmados con otros países relacionados con la materia y con transferencia de tecnología segundo la expropiación de tierras fértiles en manos de terratenientes que no eran utilizadas o eran mal utilizadas tercero la construcción de plantas de gran de gran materiales en acuerdo con otros países cuarto la importación de sementales y vacas productoras de carne y leche quinto la prohibición de entrada al país de los productos transgénicos sexto la construcción de centrales azucareros séptimo abrir las carteras de crédito para pequeños productores agropecuarios incentivando a la banca privada a hacer lo mismo bueno Rafael Rafael Torres desde Barcelona está llamando me dicen aquí que es un sargento primero jubilado retirado pues de la guardia nacional bolivariana él está haciendo una serie de comentarios análisis sobre la importancia de este proceso rumbo a la soberanía alimentaria de la seguridad alimentaria a la soberanía alimentaria por eso tenemos que incrementar la producción la producción eso es uno de los desafíos que tenemos venimos incrementándola en muchos rubros pero estamos en condiciones nosotros hemos venido creando las condiciones para lo que pudiéramos llamar el día el disparo productivo un disparo ¿no? un disparo un disparo en distintos rubros pues condiciones es decir la tierra los factores de la producción ¿no? mucho más en manos del Estado en manos del pueblo y la 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 solidez de un conjunto de basamentos digámoslo así un conjunto de bases que nos permiten ahora colocar el techo mucho más alto con objetividad con 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 realismo realismo hay que ver lo que ha significado por ejemplo Giordani el el salto de del producto interno bruto más de 300% en esta última década pues más de 300% el tema científico tecnológico lo que decía el camarada Rafael allá desde Barcelona Rafael muchas gracias por tu llamada los convenios internacionales que tenemos Brasil Argentina Cuba Irán Rusia China etcétera el financiamiento las instituciones que hemos venido creando en fin hay un conjunto de condiciones que hemos venido creando repito para ese disparo Elías tú no qué opinas tú vicepresidente Elías Agua nosotros todo eso que señalaba el compatriota se ha constituido en una plataforma una plataforma para el impulso a la agricultura porque nosotros no teníamos absolutamente nada cuando llegamos al gobierno y digo no solo el gobierno el país no tenía nada en materia de infraestructura agroproductiva ahora hace falta avanzar en función de utilizar esa plataforma para despegar la producción en esta conversación que tuvimos con los grandes productores que por cierto yo los interpelaba la presidencia le decía hoy producimos menos que hace 12 años y me dijeron no por Dios no pero no hemos logrado romper los techos de producción y fundamentalmente tiene que ver con el condicionamiento de los monopolios capitalistas que hemos venido rompiendo y los invitamos como usted los ha invitado vamos a producir y a colocar los excedentes fuera del país a producir para Venezuela y a colocar los excedentes yo creo presidente que con un empeño un supremo aliento como dice nuestro himno durante estos dos años nosotros podemos despegar definitivamente en la agricultura lo digo con pleno conocimiento de haber trabajado profundamente en el sector encomendado por usted bien Elías bueno trabajemos duro un supremo aliento que buena frase esa un supremo aliento hagamos supremos alientos y esto no solo en la agricultura la agricultura la industria la industria intermedia las industrias básicas la minería el petróleo la petroquímica este año nosotros vamos a incrementar la producción petrolera bueno en un porcentaje importante medio millón de barriles ¿qué porcentaje es eso? imagínate tres millones que producimos hoy aproximadamente ¿no? de tres millones si sacamos el 10% son 300 mil es cerca del 15% hay adir casi el 15% de la producción de crudo este año lo vamos a incrementar claro que siguen los voceros de la oligarquía diciendo que Venezuela está produciendo son no sé si un millón dicen ellos que está quebrada ellos tenían quebrada a PDVSA ellos estaban arriesgando todo el futuro el futuro nacional el futuro del país PDVSA muy bien vamos a hablar de eso un poquito más tarde pero ya tenemos listo gracias por tu llamada Rafael Tocayo y querido sargento de la guardia nacional bolivariana y estudioso de la soberanía de la política de la economía allá en Barcelona en Suátegui ahora tenemos el pase día satélite Simón Bolívar al complejo agroindustrial lo prometido para que vean ustedes la caña de Sabaneta cuyo tallo se aproxima al diámetro de un samán en Sabaneta en Sabaneta allá ese pueblo enclavado entre el río Boconó y el río Masparro entre el Boconó y el Masparro vaya por allá y verán la caña que parece en Samanes Juan Carlos Loyo el ministro de Agricultura y Tierra Danixia Ponte la viceministra Adán Chávez Adán Coromoto Chávez el gobernador Aníbal el alcalde Iris Martínez de la alcaldía de Sabaneta allá en el CAE José Segovia presidente del CAES José Segovia Eder Pérez director laboral Francisco Díaz los cañicultores un vocero de los cañicultores Nelson Zapata un vocero de los trabajadores del complejo agroindustrial azucarero Ezequiel Zamora Adelante Juan Carlos Loyo buen mediodía presidente buenas tardes a toda Venezuela en este momento nos encontramos acá en tierras varinesas municipio de Alberto Alberto Torrealba Sabaneta de Varina en este hermoso complejo agroindustrial azucarero Ezequiel Zamora el CAE tenemos un grupo de imágenes aéreas para que toda Venezuela contemple visualice vea lo que significa este poderoso proyecto para el cultivo para la producción el procesamiento del azúcar y que va a significar y que está significando ya de por sí un gran desarrollo para nuestro país ahí estamos evaluando están viendo lo que son gran parte de esa gran planta de ese gran complejo y van a ver ustedes en el recorrido que vamos a hacer acompañado del gobernador del alcalde del consejo socialista de participación de acá del CAE dirigido por no solamente autoridades del gobierno sino por los cañicultores trabajadores consejos comunales van a ver ustedes como estamos ante una obra una de las tecnologías más avanzadas que podemos afirmar que existe en nuestro país en materia de centrales azucareros vean ustedes imágenes la zafra la gran zafra de azúcar las 4.300 hectáreas alrededor de estos municipios en Barinas y en Portuguesa que venían desarrollando venían sembrando la caña de azúcar ya hoy en pleno azafrado en plena cosecha vean ustedes los portentales mozones que están alimentando desde el gran complejo y presidente le damos la palabra a usted para que nos indique y vamos a nosotros a ir caminando mostrando repetimos detrás de este gran complejo agroindustrial azucarero Ezequiel Zamora vean ustedes la siembra de caña así que adelante comandante sabana sabana de sabaneta sabana de varina las sabanas de varina que van para todo van para todo bueno Juan Carlos un saludo allá al gobernador a todo el pueblo de sabaneta al pueblo de varina a los trabajadores del central azucarero Ezequiel Zamora trabajadoras a los cañicultores y cañicultoras a todos los campesinos y productores de esa región tan rica tan hermosa Loyo sigan ustedes mostrándonos la maravilla que es el central Zamora adelante vamos a comenzar nosotros acá un recorrido van a alternar las imágenes para todo el país las imágenes tanto aéreas como imágenes internas del proceso agroindustrial del proceso industrial del gran complejo azucarero Ezequiel Zamora vamos a hablar rápidamente aquí tengo a mi lado José Segovia presidente del CAE igual el profesor Adán también caminando internamente dentro de la estructura José Segovia conocido como Chencho acá por los trabajadores brevemente explícale al país por qué decimos que esta es una de las tecnologías de punta en materia de centrales azucareros muy buenas tardes presidente esta es una de las mayores tecnologías que tenemos ya que la comunicación la automatización que se está haciendo acá y que fue instalada está hecha a base de fibra óptica la comunicación está hecha con Profibu PA Profibu DP ACIBU que son tecnologías de punta y hacen que las variables de proceso las aprovechemos mucho mejor y que podamos tener mayor afinación en lo que se refiere el producto final eso en términos de rendimiento esto es un central que tiene capacidad para 7000 toneladas día para eso tiene la capacidad instalada está en pleno proceso hemos comenzado con 2000 toneladas día de caña de procesamiento la semana que viene cuál es la estimación la planificación que tenemos José tenemos 4500 toneladas día y ya estamos enrumbándonos a llevarla 220 220 230 toneladas hora para poder cumplir la meta de la semana que viene es decir pasar de las 2000 toneladas día del día de hoy a las 4500 para el año para la semana que viene en términos de toneladas de azúcar vamos a hacer la conversión de las 2000 toneladas a cuánto producción de azúcar diaria estaríamos sacando acá estamos hablando de que nos iríamos a unas 200 toneladas de azúcar día y para la semana que viene estaríamos hablando de unas 300 350 toneladas de azúcar ese cúmulo decía anterior cuando estábamos presentando el CAES profesor Adán que esto era íbamos a azafrar las 4300 hectáreas eso significaba un aproximado de unas 20 mil unas 22 mil toneladas de azúcar 24 mil toneladas de azúcar que se va a estar produciendo acá dentro de este central sacábamos hace un rato las estimaciones ¿no? y yo les pedía acerca del consumo nacional de azúcar y acerca de lo que es la producción nacional ¿cuánto representaba esta producción que iba a desarrollar el CAES? por acá 4% del consumo 11% 11% del consumo y un 4% de la producción esta es parte presidente de todo lo que significa el desarrollo me imagino que están viendo en este momento lo que son las imágenes están contemplando el proceso agroindustrial quiero también darle la palabra acá Jorge también parte del Consejo Socialista de Participación háblanos también de lo que es esta capacidad instalada que tenemos acá en el CAE buenas tardes presidente bueno tenemos una gran capacidad de producción aquí en el central que estamos hablando de las 7 mil toneladas diarias estamos ahorita en un momento digamos de pruebe y de avance y vamos a lograr en esta zafra el 60% de lo que es la capacidad instalada del central igualmente estamos trabajando en la parte de lo que es el área de la siembra de la caña en todo lo que es alrededor del central a unos 50 kilómetros del central que estamos hablando más o menos de un radio de acción de unas 780 mil hectáreas y ahí vamos analizando para que las 14 mil hectáreas que se van a sembrar que es la que requiere el central la tengamos disponible a tardar en el año 2014 estamos teniendo el óptimo de producción de la caña y del procesamiento del central Jorge, para afinar ahí bien la cifra ¿no? que ese tema sí porque la planificación científica 4.300 zafradas en este momento vamos a crecer en el 2014 con el plan de financiamiento ahora gran parte de ese crecimiento es responsabilidad tanto de los trabajadores que forman parte del Consejo Socialista de Participación como de los cañicultores yo quisiera que pasara uno de los cañicultores acá que le dé también un mensaje gracias al presidente y de inmediato pasaríamos a usted presidente ¿tu nombre? Ender Francisco Díaz Francisco representante de los cañicultores de acá de Sabanete en sus alrededores Francisco ¿qué impacto ha tenido el central azucarero este complejo agroindustrial para ustedes? maravilloso mi comandante muy maravilloso ciudadano ministro este es el sueño de todos los productores históricamente nuestro viejito que siempre hemos soñado por el complejo agroindustrial azucarero de Ezequiel Zamora pues yo me acuerdo que mi abuelo el que en paz de cáncer me decía aquí se va a construir un central gracias a Dios y a mi comandante y a todo el equipo político pues se logró pues primera vez en la historia pues que nosotros en este eje de llanero tenemos una gran industria como es el complejo agroindustrial de Ezequiel Zamora muy importante para nosotros los productores porque nosotros históricamente habíamos sido explotados por la empresa privada históricamente nosotros sembrábamos arroz maíz y no teníamos donde arrimar nuestra producción siempre se lo arrimábamos a las empresas capitalistas y pues salíamos pues con las tablas en la cabeza ajuro nos alcanzaban los recursos para comprar una bicicleta y hoy en día nosotros ha cambiado nuestra vida nuestra vida ha cambiado porque ya tenemos con que movilizarnos nuestras unidades de producción han mejorado hemos aumentado los rendimientos tanto así que yo puedo decir que aquí en Venezuela hemos logrado los rendimientos más elevados de casi de todo el mundo porque nosotros hemos logrado unas cañas de 200 a 280 toneladas por hectárea con un sistema de riego por boteo eso para nosotros ha sido una gran felicidad y nosotros hemos logrado en una zafra en promedio hasta 140 toneladas en promedio en una zafra ahorita pues hemos tenido algunas debilidades por las condiciones climáticas y otras condiciones adversas porque siempre todos los periodos no son iguales pero comandante nosotros estamos restiados de aumentar la producción y que en el 2014 a 2015 tengamos la producción nacional que necesitamos para nuestro pueblo en lo que es la materia azucarera bueno con esta información adelante presidente se merece un aplauso un aplauso nacional muy bonita intervención de Francisco ¿no? Francisco Díaz Pancho Díaz dijo cosas muy muy bonitas muy buenas ¿no? Francisco Díaz habló desde el corazón Francisco Díaz también saludamos a Chencho Segovia presidente del central azucarero y a todo ese pueblo que ahora está volcado ese central es de ustedes cuídenlo cuídenlo es de todo el pueblo venezolano pues es la propiedad social el socialismo son dos son dos caminos este que estamos viendo y el otro es el capitalismo donde todo termina privatizado y favoreciendo a la alta burguesía que termina adueñándose de todo bancos tierras industrias oro petróleo y de la gente también esclavizando a los hombres a los pueblos al humano decía Francisco que el abuelo de él le dijo ¿eh? te das cuenta Maripili te das cuenta Chattusen te das cuenta Jorge ese pueblo da para todo ¿eh? fíjate el abuelo le dijo aquí se construirá un central es el realismo mágico otra vez Rafael es lo que Gallegos recogió en esa sabana Gallegos lo recogió cuando dijo y puso a Santos Luzardo a decir allá viene el ferrocarril y era una tolvanera así somos los llaneros así somos los venezolanos más bien soñadores pero algún día pues algún día será verdad algún día será verdad siempre dijo uno algún día será verdad está comenzando a ser verdad ahí está el central costó bastante ese central cuánto hasta corrupción hubo ahí que me obligó a mí a actuar muy duro y hasta bueno a exigir una investigación porque un general salió preso ahí no sé cuántos años no sé si ya salió en libertad salió pero tuvo como 6 años preso y un grupo de oficiales indignos que se les dio la tarea de trabajar ahí estaban robando y otro que no eran militares también civiles y militares y eso retardó mucho el trabajo le pedí apoyo a Fidel hay que agradecer a los cubanos que ahí trabajaron mucho un equipo cubano a los brasileños le pedí apoyo a Lula de esa tecnología brasileña pero ahí está el central ahora es de todo cuídense los muchachos muchachas Francisco algún día habrá que un central ahora dijo Francisco también que ha cambiado nuestra vida dijo ha cambiado nuestra vida claro porque ahora ustedes son dueños de ustedes mismos y de esa tierra entonces ya todo el esfuerzo todo el trabajo de sol a sol ya no ya no es para que un el capitalista no se lleve la plusvalía y se lleve la ganancia y la plusganancia el producto pues no el plus trabajo no Jorge no ahora son ustedes los dueños de todo eso solo que les pido es conciencia para que ayuden para que cooperen en la distribución justa de todo el beneficio del trabajo son ustedes los trabajadores dueños de ustedes mismos y de su producción y nosotros y el Estado junto a ustedes pues tú has dicho Francisco y estoy seguro que expresa la voluntad de la mayoría de ustedes están resteados con esto nosotros y yo estoy resteados con ustedes estamos resteados con ustedes trabajadores de la patria para continuar construyendo el socialismo con la cultura del trabajo y la conciencia social por delante sería interesante Elías investigar esos trabajos periodísticos tipo documentales por ejemplo el mes como porque el dijo ha cambiado la vida ahora como ha cambiado en lo concreto como era antes la vida yo por ejemplo sé como era la vida de los campesinos porque yo soy campesino toda la vida trabajando y sembrando maíz sembrando arroz sembrando azúcar sembrando algodón ahí donde yo me crié para beneficiar a un grupito y la mayoría en la más grande de las miserias como fue que dijo apenas le quedaba para comprar una bicicleta si acaso porque muchas veces le quitaban la casita el banco los intereses el que tenía un tractor cuidado porque te quitan el tractor la tierra la tierrita el pedacito de tierra le quitaban todo le robaron todo porque es la burguesía la que roba al pueblo en el capitalismo es propia y roba saquea roba y si el robado protesta plomo con él esa es la burguesía esa es la falsa democracia bueno a ver que más nos van a explicar allá Loyo adelante bueno presidente dos intervenciones necesarias porque además insistimos en que este desarrollo fue gracias a que nos con la voluntad que usted orientó con la firmeza que usted orientó recorremos una noche que estábamos en una gran asamblea con los trabajadores y usted nos llamó y pidió que los pusiéramos al aire y usted dio un mensaje bien duro bien fuerte y hoy podemos decir que esos trabajadores que lo escucharon que la gran masa laboral acudió y prestó atención a ese mensaje y hoy acaso una realidad el consejo socialista de participación social yo quiero presentarle en este momento al compañero Zapata un beso a los trabajadores y bueno al profesor Adán Chávez quien también desde la gobernación ha tenido una rectoría directa supervisando el desarrollo de esta obra Nelson saludos al comandante bueno mi comandante le saludo pues en nombre de Dios primeramente en nombre de los trabajadores productores y consejo comunal verdaderamente pues mi comandante puedo decir que su sueño se le ha hecho realidad y digo yo también que mi sueño también se ha hecho realidad porque en dos ocasiones he soñado que he hablado con usted pues y digo que esta es una de las realidades que Dios me ha hecho de que hable con usted por los medios de comunicaciones porque es necesario verdaderamente mi comandante que cuente con los trabajadores cuente con los productores los consejos comunales contamos verdaderamente primeramente con la ayuda de Dios contamos con Juan Carlos Loyo porque verdaderamente él le está aportando cada día más verdaderamente un grano de arena para este complejo que para usted es de gran significado sabemos mi comandante que nosotros antes eran los emigradores para otras ciudades verdaderamente nosotros hemos retornado a nuestra tierra porque usted soñó con este complejo denunciar a Ezequiel Zamora y estamos viviendo cerca de nuestra familia cerca de nuestros hijos cerca de nuestros padres y nos sentimos contentos mi comandante verdaderamente le doy un abrazo en nombre de los trabajadores de los productores de los consejos comunales mi comandante aquí también hasta una comunidad cristiana en este central orando las 24 horas por su salud para que Dios usted lo siga protegiendo cuente con Dios primeramente que usted está sano mi comandante de ese mal quiero decirle también mi comandante que el 2 de enero usted estuvo en Sabaneta ese sombrero que usted se llevó es de mi hijo Moisés aunque lloró mucho pero ya le volví a comprar un sombrero mi comandante adelante mi comandante oye pero me lo regalaron no fue que me lo regalaste pues tú me lanzaste un sombrero ese sombrero se lo regalé yo al gallito el gallito lo tiene de tu hijo Moisés gracias por tus oraciones amén que así sea y que si estamos sanos estamos sanos y más nunca nos enfermaremos con el favor de Dios mira que bonita tu intervención Nelson fíjate él soñó que iba a hablar conmigo estamos hablando y que Dios bendiga a Moisés a tu hijo y a todo ese pueblo saludo a Laurencio Pérez Laurencio Pérez Jordani era el mejor jugador de maestras de Sabaneta mira Laurencio de la esquina de mi tío Juan Serrana donde él vivía a la media cuadra mi abuela Rosa mira no pelaba en rayo en rayo en rayuela él lanzaba la metra aquí y la metra volaba como 50 metros y pa le pegaba directo a uno era casi imposible ganarle a Laurencio Pérez yo le gané una sola vez una sola vez le gané porque jugué cortico jugué cortico él jugaba lejos y él enterraba las metras en litros de esos de en un litro en un litro una botella de litros uno decía un litro él enterraba él llenaba el litro y las enterraba en el topo chal de mi tío Juan Serrana las metras tenía una bicicleta de reparto y vendía mondongo Laurencio entonces él compraba le daban algo de plata nosotros no teníamos y él compraba las pelotas para jugar pelotas de goma unas pelotas rojas grandes lo vi en Sabaneta ahorita Laurencio tenía 40 años cuando lo veía Laurencio me dijo ayúdame estoy muerto de hambre así me dijo entonces estaba desempleado mandamos una comisión 24 hijos tiene Laurencio Pérez más de 40 nietos realismo mágico ¿te das cuenta? pero bueno que García Márquez dice cuando le pregunta bueno ¿y usted por qué inventa tanto? entonces él dijo una vez no pero es que cuando uno va a Europa y habla de Lorinoco o del Magdalena los europeos creen que es mentira o de los caimanes de 40 metros creen que es mentira o de las sirenas de la ciénaga o de allá del Capanaparo con sus pechos exuberantes y todo y creen que es mentira y resulta que es verdadita Laurencio Pérez compadre saludo Laurencio ya tengo la foto del barrio donde viven y todo 24 hijos tiene ¿ah? si no era el mejor Maripili que traviesa Maripili Maripili te doy la palabra con Laurencio Pérez bueno Laurencio era un tremendo jugador de pelota también Laurencio se iba en robo fíjate él era corría duro pero él se iba en robo y entonces cuando cuando el Kécher que era el Kécher era Andrés Sequera tenía buen brazo eso lo conseguí yo por ahí también aquí estaba de chofer creo que lo estaban jubilando Andrés Andrés era un muchacho alto muy alto de los Sequera de Bocono veían ellos de Trujillo arriba y llegaron allá éramos vecinos del barrio de la cuadra pues jugamos pelota Andrés era Kécher y tenía un buen brazo cuando Andrés lanzaba y tiraba bien en la segunda y Laurencio se veía que lo íbamos aseado tú sabes lo que hacía él no aceptaba corre corre Nicolás él se metía por el piñal y corría para el topo chal y se perdía en el topo chal allá para atrás no sé para dónde y uno y entonces Laurencio sal y es con la pelota uno ahí no no y entonces teníamos que seguir jugando vamos a seguir jugando y de repente venía Laurencio corriendo por allá y se tiraba quieto quieto en segunda era rápido Laurencio Pérez hijo de mi tío Juan Serrano de crianza bueno entonces el realismo mágico ahí está el central azucarero Ezequiel Zamora y el amigo Nelson Zapata Francisco Díaz Eder Pérez bueno tenemos que seguir creciendo en la frontera de la caña la siembra me hablaron de 4.300 hectáreas que se sembraron pero tenemos que seguir avanzando ¿no? a Elías Elías Agua este central un poco de lo que se ha nos ha orientado a Ricardo y a mí en la gran misión que va a dar un trabajo todavía tiene un potencial primero de siembra de 4.000 a 14.000 hectáreas para generación de puestos de trabajo pero además él puede seguir desarrollándose aguas abajo por ejemplo hace falta la planta con un subproducto para los alimentos para alimentos balanceados también se puede una planta para azúcar líquida azúcar empaquetada para cafetín y azúcar pulverizada para pastelera es decir pueden surgir del central unas 6 fábricas más de industrias ligeras ya para para el consumo final correcto y eso tiene que ser Elías gracias por por recordármelo una de las líneas madre digámoslo así de trabajo de la gran misión de Nende saber y trabajo Venezuela es decir desde la más pequeña unidad productiva desde la comuna Los Hijos de Bolívar el central azucarero Zamora la planta de cacao Oderí la planta de procesamiento de leche allá en la costa Arauca vamos a estudiar cada una de esas plantas terrenos comunas fábricas centrales para ver qué potencial está ahí dormido todavía y entonces vamos a despertar el potencial capacitación trabajo productivo desarrollar el potencial de todo lo que lo que bueno tenemos como factores de producción bueno mira Loyo nosotros tenemos que irnos despidiendo te doy el pase pero ya para la despedida Juan Carlos Loyo adelante bueno presidente que vamos a dar la despedida aquí al gobernador el profesor Adán Chávez además con una grata sorpresa acá adelante profesor un gran abrazo presidente para todos y todas allá y a toda Venezuela la sorpresa es que tenemos aquí unas arañas unas arañas que han sido elaboradas por parte de las trabajadoras del central de la alcaldía una de las líneas de trabajo presidente la dulcería criolla se están organizando terminando de organizar cooperativas para seguir produciendo entre otros dulces las arañas de la mamarrosa que se van a multiplicar por todas partes están endulzadas con azúcar refinada aquí en este maravilloso central y para despedirnos presidente por ahora además de todo lo que se ha mencionado recordar que además de los trabajadores de acá del central más de 800 trabajadores los cañicultores que son más de 400 ya todos muy bien organizados participando como parte de todo ese conglomerado que ya depende productivamente del central más de 46 consejos comunales que pertenecen presidente no solamente a Alberto Arbelo Torrealba sino a los municipios vecinos como Sosa Rojas Obispos incluso de aquí del estado Barinas y también cañicultores y miembros de los consejos comunales del municipio que tenemos acá vecino más cercano de Portuguesa donde la capital es Boconoíto hemos visto hemos podido constatar una gran organización popular una inmensa participación mucha alegría de ese nuestro pueblo trabajador el poder popular cada día más fortalecido presidente aquí estamos viendo realmente como usted lo decía hace unos meses atrás refiriéndose a otros centros como este a otras unidades de producción verdaderamente aquí se respira socialismo aunque sabemos que todavía nos falta bastante pero se respira está abrotando efectivamente la nueva sociedad presidente eso para nosotros es motivo de orgullo pero también de sentir que se acrecienta el compromiso y que bueno cada día nuestra decisión por seguir avanzando junto a usted como el líder fundamental de esta revolución pues es irrevocable nosotros seguiremos presidente por este camino el camino de la construcción socialista aquí permítame recordar rápidamente también presidente que además de la línea productiva que lleva al azúcar refinada hay que recordar que y es parte de estas cooperativas de los consejos comunales que están trabajando alrededor del central se está desarrollando ya la producción de melaza para la alimentación del ganado pero también la parte del bagazo se está procesando ya como alimento nutritivo también para los animales para la alimentación de los animales y estamos ya está en funcionamiento desde el año pasado una parte de la planta termoeléctrica que se está el combustible pues se genera a través también del bagazo de la caña se están produciendo acá aproximadamente 10 megavatios de electricidad diaria es decir que el complejo efectivamente arrancó con un gran potencial seguimos avanzando los cañicultores nos han dicho que efectivamente para seguir aumentando la cantidad de hectáreas que se necesitan para seguir potenciando la producción en el central además de las 4 mil y tantas hectáreas que sembraron este año para la próxima que ya comienza en una semana van a sembrar mil hectáreas más y de aquí del central vamos a tener mil hectáreas también sembradas por lo menos en esa proyección que nos va a llevar como decían los técnicos al 2014 tener las 14 mil hectáreas que necesita el central para funcionar en su total potencialidad eso así muy rápido presidente porque sabemos lo que significa el tiempo en el aló presidente el saludo nuevamente abrazo bolivariano revolucionario dicen los trabajadores que aquí lo están esperando y efectivamente lo estamos esperando todos y todas las compañeras de alberto arbelo y de todo el estado barina un gran abrazo bolivariano revolucionario presidente se le quiere mucho adán adán no le gustaba vender araña él ayudaba no él ayudaba era buscando las lechosas tenían que estar verdes bien verdes no podían tener nada de pintona y ayudaba a pelarlas y todo pero no le gustaba salir para la calle a vender araña a mí sí me gustaba mucho yo vendía en el bolo en el cine en la plaza etcétera un día batimos récord era el 7 de octubre pues ya era fiesta patronal esa plaza estaba full 7 de octubre ¿cuál coincidencia? es verdad el día de la virgen del rosario ese es el día de la virgen del rosario sabaneta mágico también es más yo te voy a decir algo yo tengo un primo allá en sabaneta que se llama adrián adrián fría pues hijo de mi tía joaquina allá está joaquina de la fría hermana de mi madre adrián él dice él la asegura incluso se lo se lo dijo a un periodista internacional que fueron a sabaneta a averiguar sobre bueno mi infancia esas cosas y eso quedó grabado yo lo vi en un una noche estaba yo aquí viendo un documental y que es eso televisión estaban pasando ahí me veo a mi ahí y sale adrián arrugadito porque se puso arrugadito adrián el zurdo adrián era buen pitcher buen bateador adrián dice que un día estábamos nosotros jugando había llovido mucho y había un pozo ahí el pozo yo sé donde se formaba frente a la casa de mi abuela era un pozo grande media cuadra de agua había ahí era como un lago estábamos metidos ahí en el agua eso lo dice adrián y él dice que es verdad él dice que de repente estábamos jugando y yo me quedé ahí juguito se quedó allá dice juguito se metió para allá donde el agua llegaba hasta el pecho no te metas para los hongos pero él se metió y de repente metió las manos en el agua así se hundió casi completo y entonces sacó las manos y dijo muchachos voy a ser presidente eso lo cuenta Adrián y él dice que es verdadita pues yo le pregunté después Adrián donde tú sacas eso juguito tú no te acuerdas de eso juguito no chico me acuerdo de eso es verdadita ahora escuálidos que me oís Adrián Fría 60 años después ahorita lo acabo de ver en sabaneta Adrián allá saliendo de la iglesia entonces me dice juguito él es tipo serio ¿no? juguito me dice fui al caño de raya y cuando estaba en el agua miré para arriba y algo me dijo que vas a ganar el 7 de octubre las profecías de Adrián Fría fíjate que salió hasta un verso las profecías de Adrián Fría bueno nos despedimos Adán gracias por mándame las arañas Adán no te las comas todas Adán y todos allá en Sabaneta en el central azucarero bravo bravo pronto lo visitaré central azucarero Ezequiel Zamora por ahí pasó Zamora por esa sabana mi abuela contaba mi abuela contaba como si ella lo hubiera visto claro se lo contó su mamá que era la negra Inés de las más bellas negras del llano la negra Inés Chávez hija de un africano que vivía en la esquina de la plaza en la casa de Palma del Ceneruco ahí vivía Inés Chávez yo no conocí esa casa pero de tanto que hoy cuento yo me la imagino una negra alta esbelta con el pelo enchurrucado tenía afro pues la negra Inés entonces hija de un africano el africano de Sabaneta el africano de Sabaneta entonces mi abuela contaba como si ella lo hubiera visto pero ella nació fue en 1913 nació mi abuela allá en Sabaneta allá en la casa de Inés pero ella contaba por ahí pasó y hablaba de un tal Zamora un tal carepuchillo pero ella contaba la polvareda y uno sentía casi que el polvo yo era un niñito pues nos sentábamos a de Granama ahí y a oír los cuentos de los viejos y entonces la corneta sonaba duro decía mi abuela la corneta ella no oyó corneta pero es que Inés le contaba y la mamá de Inés y Andrés Chávez pero es verdad que por ahí pasó Zamora porque ese era el paso obligado por ahí pasaban todas las guerras por ese pueblo porque era el paso varonero el paso del Boconojo el Boconojo es un río todavía allí de mucha barranca de mucha barranca y el paso para las caballerías los trenes de alimentación los trenes de combate y el comercio era por ahí por el paso varonero bajando ahí a Sabaneta donde uno se bañaba de niño en los veranos sabrosos en los carnavales y Semana Santa se llena esa costa esa playa pues del Boconojo por el paso varonero por ahí pasó Zamora buen nombre lleva el central Ezequiel Zamora general de hombres libres como Sandino general del pueblo soberano bueno entonces multiplicamos fíjate ahí está el ejemplo que ponía Elías lo que decía Adán 4300 hectáreas se sembraron pero bien el central el central requiere muchas más hectáreas de caña para desarrollar todo su potencial y luego ir aguas abajo la industria como decía Adán de como se llama de los dulces de las exquisites dulcería etcétera y cuántos otros alimentos para animales Nelson Zapata Francisco Díaz podemos llegar hasta 14.000 hectáreas de caña y hoy estamos sembrando 4.300 para comenzar bueno muy bien hemos presentado estos elementos la comuna gracias Elías perdón la comuna como territorio ¿verdad? y allá el central azucarero y ambos tienen tienen el mismo concepto el mismo concepto el injerto socialista que tiene que ahora multiplicarse expandirse así como una gran oleada hay otra llamada antes de un video que tenemos ¿no? o vamos al video tenemos los twitter tenemos allá a las muchachas y los muchachos ¿no? hola ¿qué tal? no las había saludado muchachas 0800 aló ¿no? aló 2001 2001 aquí dice mensaje un grupo de profesionales un proyecto de procesamiento de lácteos para varinas aquí hay un teléfono amor con amor se paga unas bendiciones que llegan grupo de profesionales este está repetido ¿no? que evalúe mi proyecto estratégico muy productivo para el país nos ahorramos importaciones hay un teléfono aquí de Lubín Benito bueno barrio nuevo día nuevo día carretera vieja Caracas La Guaira urgente 18 casas en alto riesgo no dan respuestas Elías te voy a pasar esto a ti para que mandes allá de inmediato soy politólogo dice Oscar Bravo especialista magíster y tesista doctoral para trabajar en UNASUR ALBA vamos a llamarlo yo todo esto Erika no todas estas hay mucho trabajo aquí con este 0800 y el Chavez Candanga porque hay que devolver las llamadas hay que responder a todo esto y procesar gracias a ustedes por llamar gracias por tantos mensajes ahora tenemos nosotros que responder bueno preguntarle cuándo nos pagan las madres del barrio pregunta Marixa González saludos Dios los siga bendiciendo me tomo el atrevimiento de preguntarle cuándo nos pagan madres del barrio pasa esto a la ministra Nancy Pérez Liceo Bolivariano Luis Beltrán Ramón Maracaibo necesita reparación física eh profesor Castillo aquí deja el teléfono bueno Elías cuándo van a tapar los cráteres que están en la entrada de los nuevos teques SOS aquí dice LIS 7568 eh García Tuzén los cráteres que están en la entrada de los nuevos teques manda a inspeccionar esto es muy bueno porque uno se entera de cuantas cosas ahora lo importante es que sigamos perfeccionando el sistema de manejo de esta información es decir la recibimos la procesamos la difundimos yo le ruego a los señores ministros y ministras bueno que reciban esto y le den una alta prioridad toda la información que recabamos a través de los medios de comunicación que apoyan eh como que apoyan a la LOS Presidente los teléfonos eh como se llama el Twitter Chávez Candanga que más el 0800 eh alo 2001 papelitos que llegan yo me la paso bueno leyendo papelito papelito bueno Laurencio fue un papelito que me entregó ni siquiera fue él sino una de sus una de sus hijas me entregó un papelito Laurencio Pérez bueno muy bien Ronald Sánchez llama de Carora si Ronald Sánchez está por ahí Ronald si comandante hola como honorio ajá adelante adelante comandante presidente de verdad un saludo pues y de verdad un placer totalmente por interactuar con usted comandante presidente que tal y como estás tú Ronald como está Carora como está tu familia todo bien comandante presidente bueno eh Carora en la actualidad pues comandante presidente bueno presentando problemas en lo que es la vialidad urbana comandante producto de de esa mala planificación y organización de la hidrológica del estado que rompe nuestras calles nuestras avenidas no se reparan y por supuesto otra parte que ya cumplió su vida útil pero de verdad que eh le le hacemos esa alerta presidente porque parte de de esa de esa desvinculación del gobierno regional con las organizaciones de base ha ha provocado eso presidente que parte de nuestra vialidad urbana esté totalmente deteriorada y y se deba en gran parte a eso a que no haya esa planificación y esa organización que permita pues que una vez se rompan nuestras calles nuestras avenidas este existe un plan de de reasfaltado o de bacheo y esa es la realidad que hoy estamos viviendo gracias ronald saludamos a toda tu familia a todo el pueblo de carora al pueblo de lara bueno oigamos evaluemos y actuemos porque en verdad saludamos de aquí al comandante luis reyes reyes yo estoy pero seguro que el pueblo de lara lo va a elegir de nuevo gobernador para enrumbar de nuevo todo el proyecto lara el proyecto de desarrollo del estado lara pues tan importante para todo el centro occidente y para todo el país bueno mira ronald yo voy a enviar a independientemente de de las causas y las culpas no me importa ya habrá que investigar bien esto él está denunciando que rompieron seguramente las calles no de carora y las dejaron así pues una empresa la hidrológica regional ha dicho él bueno vamos a investigar elías garcía tusen manden a una investigación allá una inspección en carora y me recomiendan o sea que que podemos hacer tenemos que ayudar a arreglar esas calles de carora y esas carreteras calles carreteras bueno por ahí tengo el plan de obras públicas y de vialidad que ayer me llegó enviado por el vicepresidente Rafael Ramírez y el ministro García Tocen y estuve ayer revisándolo con detalles y más adelante hablaremos de ello y algunas aprobaciones que tengo que hacer de recursos adicionales para continuar reparando carreteras autopistas puentes calles etcétera pero cuánta falta hace que trabajemos juntos todos alcaldes gobernadores porque hay gobernadores que reciben recursos y los usan en cualquier cosa menos en atender las necesidades del pueblo y después se lavan las manos o se pretenden lavar las manos bueno gracias Ronald por tu llamada por tu saludo y por tu denuncia que nos obliga a nosotros a responder con eficiencia y más eficiencia bueno vamos a ver ahora un video un video que va a durar cuánto cinco minutos porque buena parte de lo que estamos hablando va está relacionado está relacionado con la gran misión saber y trabajo Venezuela después del video vamos a hablar de esa gran misión algunos otros detalles importantes de los próximos pasos que vamos a dar adelante el video saber y trabajo el sistema capitalista da muestras ciertas de su fracaso a nivel mundial deuda social explotación desempleo fatal porque cada vez eso va peor hoy protestamos contra el pacto europeo que fue aprobado nosotros no somos los culpables de la crisis y además nosotros vamos a apagar la crisis este sistema está siendo insostenible para los estudiantes para la familia y para el sistema en general nosotros el futuro lo vemos negro negro lo vemos negro en general para la sociedad pero este panorama contrasta con la nueva cara de la patria venezolana inclusión social nuevos marcos jurídicos con valores socialistas participación popular formación para el trabajo productivo y soberanía la gran misión saber y trabajo Venezuela impulsa la transformación productiva mediante la incorporación de las ciudadanas y ciudadanos en un plan de desarrollo y formación intensiva para el trabajo liberador que comprende la formación universitaria y técnica para el trabajo la educación temprana desde las escuelas técnicas para la orientación vocacional de las y los jóvenes la calificación y certificación de las trabajadoras y trabajadores y el impulso de un modelo técnico productivo para el crecimiento económico de la patria con la participación de todas y todos en función de las necesidades locales y nacionales fuimos totalmente reivindicados reivindicados te digo en la parte humana porque hoy día se nos consideran se preocupan de cómo estamos de nuestros familiares sobre todo nuestros hijos y trabajamos con las comunidades esa revolución que nos está dando la oportunidad de estudiar la oportunidad de aprender para ser útiles el país se ha convertido en un monoproductor y necesitamos volver a impulsar lo que es la agricultura le agradezco a la misión Sucre esta oportunidad de estudio ya que aquí me formé como profesional el llamado comienza con un plan nacional de registro dirigido a atender a las venezolanas y venezolanos en situación actual de desempleo absoluto y para todas y todos los que demuestren su voluntad para participar en proyectos productivos obras públicas vivienda educación transporte y otros de carácter estratégico para la construcción de la patria buena y socialista la misión es para reubicar muchas personas capacitarlas para empleo hay gente que sale a buscar empleo y no saben si busca por aquí y mete currículo aquí y allá y a veces no saben sus habilidades que es lo que realmente sino por la necesidad bueno gracias a esta misión podemos tener una opción de trabajo mientras que uno en otra empresa metemos currículos y en realidad no nos llama con esto gracias a Dios podemos tener otra misión mejor que el gobierno bueno tengo muchas expectativas la verdad soy un profesional en el área de la educación y bueno espero que se me brinda la oportunidad de ingresar al campo laboral muy bien porque nos preparan preparan a la persona primero y también la oportunidad a las personas mayores que también es muy difícil conseguir trabajo a una edad comprendida pues gracias a esta misión bueno nos están dando esta oportunidad que tantas personas anhelan de trabajar ahí en la faz del orinoco pues y para eso vengo a inscribir con la gran misión saber y trabajo Venezuela se acerca al presente de inclusión y al futuro de felicidad suprema instrucción social para ser una nación prudente instrucción corporal para ser fuerte instrucción técnica para ser la experta e instrucción científica para ser la pensadora Simón Rodríguez la machete y tu dignidad bajo el tubo nunca estará si tú luchas por pan, trabajo y tierra muy bien saber y trabajo Venezuela la gran misión en la quinta gran misión primero comenzamos con la gran misión agro Venezuela la gran misión vivienda Venezuela la gran misión hijos de Venezuela la gran misión en amor mayor Venezuela y la quinta la gran misión saber y trabajo y viene la sexta Elías la gran misión que ya le buscaremos el nombre más adecuado ahora ya se hicieron las primeras reuniones ¿no? las primeras reuniones para ir bueno consolidando armando digamoslo así esta sexta gran misión y esto es parte de la transición entre el primer plan socialista de la nación y el segundo segundo plan 2013 2019 las grandes misiones un nuevo concepto estratégico para acelerar bueno esto que está aquí que he sacado una nueva edición del libro de Giordano ¿ya lo leyeron? ¿sí? sí no la transición venezolana al socialismo vuelvo a leer esta partecita que está aquí son como unas condiciones que orientan o deben orientar el tránsito al socialismo voy a leer este párrafo tratemos ahora de explicitar algunos de los términos arriba expresados en esa búsqueda por entender las condiciones que orienten el tránsito hacia una nueva sociedad socialista Giordano nos habla de lo mismo que nos hablaba Simón Rodríguez cuando entra ahora en lo que viene Simón Rodríguez cuando decía bueno se hizo la revolución política ahora si queremos que sirva de algo la revolución política hagamos la revolución económica si no no serviría para nada todo lo que se ha hecho no serviría para nada se lo llevaría el viento aquí viene Giordano entonces y dice por revolución política sigo leyendo ligada al modelo de desarrollo entendemos el establecimiento de nuevas relaciones de poder frente al bloque hegemónico imperante tales relaciones deben conllevar la creación de un bloque hegemónico alterno ligado a los intereses de los sectores populares y a los pequeños y medianos productores del campo y la ciudad me pregunto hemos venido logrando esa revolución política si pero tenemos que seguirla consolidando la nueva hegemonía el nuevo bloque hegemónico que los incluye a ustedes pequeños y medianos productores de la ciudad del campo pequeños empresarios del sector privado los incluye no se dejen envenenar por la alta burguesía que no los incluye ustedes quiere estragárselo bueno luego sigo leyendo en cuanto a la transformación productiva la revolución económica ligada al modelo de acumulación estaría definida por entonces yo enumeré aquí las cosas que Jordani plantea como condiciones para ir dándole curso a ese tránsito haciendo lo concreto haciendo lo real a la transición productiva transformación productiva definido por uno la modificación de la base productiva del país buscando una mayor democratización del poder económico es el primero una nueva base productiva segundo el cambio en el rol del estado para lograr que el proceso acumulativo se oriente a la satisfacción de las necesidades básicas de la mayoría de la población y a la defensa de la soberanía el nuevo estado te digo Jordani que leyendo estas cosas que este año que pasó y esos largos meses de invierno fue un invierno largo para mí muy largo invierno de junio coincidió casi con el invierno ¿no Nicolás? el invierno el invierno de Chávez que pasó entonces leyendo esta cosa tenemos que seguir tenemos que acelerar esto ¿cómo lograr que el proceso acumulativo se oriente más y mejor a la satisfacción de las necesidades de la población? entonces hay que apuntar como estamos apuntando a la pobreza que todavía nos queda ¿sí? ahí están las tablas a la pobreza extrema y a la pobreza general ¿sí? y de ahí las grandes misiones como hijos de Venezuela en amor mayor y esta saber y trabajo el desempleo ¿eh? tercero la incorporación de mecanismos de autogestión productiva a nivel colectivo cuarto la utilización de una planificación democrática como mecanismo regulador de las relaciones productivas lo que ahora vamos a acelerar con la elaboración del plan de gobierno del proyecto de gobierno del candidato Chávez pues que será el plan de gobierno 2013-2019 y por último en quinto lugar la ubicación autónoma del país frente a la internacionalización del sistema capitalista en todo esto nosotros hemos venido avanzando pero lo que quiero es que tengamos más claro el panorama estratégico y las opciones o los caminos estratégicos de aceleración para la transformación política y la transformación económica bueno es la revolución la revolución el cambio profundo bueno gran misión saber y trabajo eh Yadira por cierto que tenemos el martes ¿no es? el martes el martes es 24 de enero tenemos el primer evento la primera oleada de la gran misión o de las grandes misiones hijos de Venezuela y en amor mayor Venezuela entonces vamos a comenzar a concretar ya estas dos grandes misiones ¿qué nos dice Yadira Córdoba la vicepresidenta de lo social? si presidente para este martes tendríamos la primera oleada en las dos misiones en las dos grandes misiones en el caso de hijos de Venezuela la primera oleada será de 10 mil personas incluidas para la asignación económica y en el caso de amor mayor tendríamos los 200 mil que corresponden a 205 mil que corresponden a los que pasan del INAS a recibir su pensión de vejez como lo establece la constitución más un grupo de compatriotas que se han registrado en la misión saber y trabajo que ya están listos para comenzar a recibir su pensión por otra parte es bueno que el país conozca que en este momento la gran misión hijos de Venezuela lleva 612 mil 883 registros acumulados hijos de Venezuela 612 mil 883 y en el caso de la gran misión amor mayor 438 mil 302 la gran misión hijos de Venezuela ya está en todo el país de manera que y finaliza el registro al 31 de enero aquí nos estamos moviendo ya cercano a lo que se calculó al principio bueno ya pasamos esa cifra porque eran un poco más de 500 mil familias que nosotros asumíamos de acuerdo a las proyecciones de los datos del censo 2001 más o menos 500 mil familias que podían estar en condición de pobreza extrema y que con esa base estábamos trabajando ahorita tenemos aquí 612 mil 883 que pudiera subir hasta 700 mil pero posiblemente algunas corresponden incluso a un mismo núcleo familiar uno se consigue en los registros a veces dos hermanas se consigue algunos miembros del mismo núcleo entonces al depurar las listas lo cual se hace con el registro casa por casa esa cifra se va a ajustar el otro elemento presidente y que el día martes estaremos trabajándolo con usted es lo que tiene que ver con el plan de acompañamiento insistir en que estas dos grandes misiones en la lucha como instrumento estratégico en la lucha contra la pobreza no se quedan solamente en la asignación económica sino que se comienza una vez que finaliza el registro casa por casa se va a desplegar un plan de acompañamiento que va a permitir que los equipos conformados esos equipos de acompañamiento puedan orientar canalizar activar promover la vinculación de las madres que pertenecen a estas familias a las diferentes misiones que ha desarrollado la revolución o a diferentes programas y proyectos que tiene la revolución y que hasta ahora algunas de ellas no se han incorporado su activación como parte de los mismos del sujeto que lucha contra la pobreza o sea no pueden ser pasivos sino que se activan en este proceso se les invita se deben comprometer a ser una parte fundamental en esa lucha contra la pobreza a través de proyectos socioproductivos a través de la educación fundamentalmente a través de su vinculación a los programas y proyectos de salud a la misión José Gregorio Hernández en el caso de los que tienen algún familiar con alguna discapacidad dentro del núcleo familiar de modo que el despliegue negra y pólita todas las misiones que tenemos en este momento que están orientadas a resolver la deuda social que nosotros encontramos cuando comenzó la revolución bueno se activan y se comprometen mucho más en esta lucha contra la pobreza es importante también señalar que en los equipos de acompañamiento bueno están los luchadores sociales están están los compañeros del del frente francisco de miranda están los educadores voluntarios están los comités de salud están por supuesto los consejos comunales digamos el eje de organización del acompañamiento así que nos espera un año de profundo despliegue en los pueblos en los barrios donde están ubicadas estas familias en condición de pobreza presidente bien gracias yadira hablando de despliegue por cierto comenzó el despliegue del partido socialista unido de venezuela ayer me reportaba el vicepresidente primero yodado cabello y los vicepresidentes vamos patrulleras patrulleros de la vanguardia y tienen mucho que ver con esto el partido el partido tiene que cooperar el voluntariado la juventud los movimientos sociales el gran polo patriótico es un problema de todos luchar y luchar hasta acabar con bueno con como decía yadira esos bolsones de miseria que quedan por ahí regados y que son un reto son un desafío para la revolución hasta que no quede ninguno de esos bolsones o sectores sino que todos vivamos dignamente fíjate las cifras que nos da yadira seiscientos y pico mil registrados en hijos de venezuela es decir las mujeres embarazadas y aquellas familias en situación de pobreza extrema ¿no? con con sus hijos porque bueno toda la familia más de seiscientos mil y más de cuatrocientos mil adultos en edad de jubilación que no tienen pensión hasta ahora estamos hablando de más de un millón de bueno de familias porque ese adulto nadie es solo en este mundo ¿eh? más de un millón de 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 familias registradas es impresionante como este pueblo cree en nosotros es algo que que sale a la luz inmediatamente a ver si a ver si algún sector de la oposición hace un llamado de registro a ver quién va a ir a ver quiénes van a ir y cuántos van a ir porque el pueblo no cree en ellos el pueblo cree en nosotros ahora eso es eso implica un compromiso mucho mayor y ustedes saben que la crítica opositora la crítica contrarrevolucionaria pues no cesa y no cesará estamos en democracia pero una de las cosas que ellos andan diciendo por allí muchos de sus voceros es que estas misiones son bueno el populismo el populismo es un reparto de plata dicen ellos irresponsable que Chávez está repartiendo la plata para buscar votos y todo aquello ¿no? bueno ellos hablan como se dice cada ladrón juzga por su condición cada ladrón juzga por su condición ¿bien? ahora como lo ha dicho la ministra vicepresidenta nosotros aportamos vamos a aportar un recurso un recurso importante pero yo estoy seguro que ustedes familia compatriota que se están registrando e incorporando a estas dos grandes misiones también van a aportar algo que vale mucho más que el dinero o los recursos financieros que el gobierno revolucionario va a aportar es la incorporación a la educación a la capacitación a la salud a la vida al trabajo a la organización comunitaria esto va a ser bien bonito yo tengo una gran fe en que esto va a salir de lo mejor bueno y estamos preparando ya el día el tema financiero ¿no? para comenzar a hacer los primeros aportes el martes el martes vamos a empezar a hacer los primeros aportes es decir vamos a entregar las libretas de ahorro vamos a empezar a depositar las tarjetas ¿no? ¿libretas para los pensionados y tarjetas para las madres? libreta para los pensionados y pensionadas y tarjetas para las madres para las madres ah bueno por ahí andan repitiendo que esto es que que cosa tiene Chávez el irresponsable ese que ahora está contribuyendo al embarazo precoz imagínate tú y yo invierten la cosa ¿no? invierten la cosa ¿ve? bueno está bien digan lo que digan digan lo que digan yo te quiero ajá ¿quién canta esa canción? ¿ah? a la primera digan lo que digan ajá a ver llegó una sopita vamos a probarlo a ver creo que es importante también que se conozca que ya nosotros nos hemos estado reuniendo con los responsables de organización de los estados del partido socialista unido de Venezuela en función también de compartir la responsabilidad digamos esta batalla contra la pobreza como usted lo ha señalado tantas veces es una responsabilidad de todos así que es importante que ya ellos están convocados que esto no se entienda para nada que es que los beneficiados o beneficiadas van a ser del partido en el partido va a aportar su esfuerzo el gobierno los gobiernos locales incluso si algún gobierno de oposición quiere ayudar bienvenido porque es un problema repito de todos y de todas bueno el martes haremos el primer evento y vamos a hacer al menos un evento mensual de incorporación en la medida de nuevas oleadas en la medida que vayamos bueno haciendo la verificación las visitas casa por casa etc luego la gran misión saber y trabajo Venezuela el vicepresidente ministro Menéndez nos estaba dando unas cifras ¿cuántos que vamos ya? ¿llevamos ya de registrado Menéndez? 95.556 95.556 compatriotas registrados para incorporarse a la gran misión ya tenemos incluso algún campamento no Rafael un campamento prototipo allá en la faja petrolífera de Lorinoco ya eso está funcionando ¿cuántos compatriotas tenemos allí? un grupo de un grupo de 91 jefes de familia están allá ya tienen más de una semana iniciaron su proceso de bueno de formación para el trabajo ¿no? y ellos están su primera actividad es terminar de crear las condiciones del campamento para que se trasladen 486 familias y luego vamos hacia la meta de 2000 familias en esos campamentos este campamento está ubicado en Santo Mes bueno ya está operando en cualquier momento lo mostramos al país y los muchachos están ahí en perfectas condiciones en esos campamentos hay condiciones para bueno salud educación alimentación ellos van a recibir un primer estipendio un aporte en el periodo de formación y después van a insertarse en las actividades específicas que requiere la faja bien Rafael yo quiero que le sigamos la pista día por día ¿no? día tras día a la marcha de aquel proyecto que es un prototipo un campamento recordemos que la faja petrolífera de Lorinoco recuperada por la revolución y ahora produciendo ya hoy un poco más de un millón de barriles diarios de crudo de crudo eso estaba entregado por la cuarta república a las transnacionales no pagaban ni impuestos ni casi nada ¿eh? ahora para este plan de desarrollo de los próximos seis años ahí vamos a necesitar cerca de cien mil nuevos trabajadores y trabajadoras cien mil ahora esto implica un conjunto de cosas no solo es el trabajador ¿dónde van a vivir? las viviendas las condiciones para la vida porque si no lo planificamos y lo hacemos ahí vamos a tener los ranchos miserables vamos a tener las ¿qué? las barrilladas miserables ¿no? los ranchos de lata y de cartón que se van a reproducir por todo eso no va a ocurrir eso no va a ocurrir pero para ello hay que comenzar desde ahora mismo las viviendas la construcción de las nuevas ciudades sobre la faja del Orinoco la construcción de las vías de comunicación las instalaciones de salud educación otras actividades productivas más allá del petróleo porque hay que recordar que bueno el petróleo emplea cerca del 1% Jorge ¿verdad? de la fuerza económicamente activa económicamente activa entonces esos 100 mil van a trabajar en el petróleo ¿verdad? directamente en la actividad petrolera pero nosotros pudiéramos multiplicar eso no sé por cuánto ponle por 5 pues lanzando un número arbitrariamente 500 mil por lo menos 500 mil trabajadores necesitamos para insertarnos ahí en la faja de manera integral construcción de viviendas infraestructura otras actividades insisto y subrayo ganadería agricultura la industria el procesamiento de esa madera que está allá que en buena parte la estamos dejando perder Elías supongo yo creo que ya ustedes están haciendo las primeras reuniones ¿no? de la menende porque si Proforca no puede con eso eliminemos Proforca Proforca es una empresa vieja que viene de la cuarta república ¿no? era de la CBG con grande falla después yo decidí pasarla agricultura pero ahí está el bosque igualito descuidado el bosque de pino buena parte de ese bosque ya pasó el límite de lo que manda la ciencia para comenzar la explotación racional entonces ¿qué pasa? se caen los pinos viene un ventarrón una cosa y tumba los pinos o la lluvia que pega duro ahí a veces se queman no es que eso es combustible ¿ves? no, eso no se puede seguir permitiendo no, ahí tenemos que desarrollar la industria maderera los aserraderos la tabla las maderas las mesas las sillas no sé cuántas cosas partes de vivienda viviendas de madera o con madera como tú dices por ejemplo bueno, la siembra de la soya y el procesamiento de la soya que se da muy bueno ahí en el territorio ese de la faja al sur de Anzuategui la navegación por el río la pesca el algodón y el procesamiento del algodón turismo etcétera ese es un país nuevo dentro del gran país que están haciendo ahí así que cuando yo multipliqué por 5 Jordán Jorge a lo mejor me estoy quedando corto pero digamos por 5 ahí la población posiblemente se va a duplicar si el micrófono por ahí allá está el micrófono Jordani por favor planificación si allí estamos trabajando con los compañeros de PDVS y el ministerio porque en ese periodo de producción petrolera prácticamente la población Rafael que está alrededor de medio millón puede alcanzar un millón o millón doscientas mil personas en esa en todo eso porque son aproximadamente 55 mil kilómetros cuadrados correcto Rafael y la y el bosque de huberitos son 5 mil kilómetros cuadrados de bosque presidente que vele la cara a esa extensión de terreno que pudiera replicarse y convertirse en 20 mil kilómetros de bosque bien muy bien gran misión saber y trabajo Venezuela trabajo y tierra no la canción de nosotros el grupo madera pase vía satélite nos vamos porque son las dos de la tarde ya tenemos cuánto tres horas ya vamos por tres horas vía satélite no son las dos no son las dos son las dos de la tarde no no yo dice que lleva dos horas y cuarenta y seis de programa ah ok son las dos de la tarde correcto entonces vamos a hacer el pase el último por el día de hoy a una de esas instalaciones e instituciones que así como el central Zamora así como la comuna hijos de Bolívar todo ello debe ser deben ser todos ellos todas esas terrenos territorio y gente allí y actividad social y económica etcétera deben ser bases operacionales para la gran misión saber y trabajo Venezuela todo las excepciones serán las excepciones pero esta es la norma la escuela técnica agropecuaria robinsoniana cimarrón cimarrón cimarronero Miguel Jerónimo Guacamaya en Caucagua municipio Acevedo en el estado Miranda Marían debe estar allá la ministra de educación Juan Aponte el alcalde de Acevedo ahí en Caucagua muy cerca de ahí se está comenzando a construir la nueva ciudad ¿no haría? si ¿no? cerquita ahí cerquita de ahí ¿verdad? una ciudad ahí caben ¿cómo cuántas viviendas? 20 mil 20 mil por lo menos ya están 5 mil estamos comenzando con un núcleo inicial con la empresa china Citic dentro de poco llegará Madame Hongbo y toda su delegación de batallos son batallones chinos que vienen ¿cuántos chinos vienen? con Hongbo vendrán como 500 por lo menos ¿no? claro viene Citigroup el banco Citigroup el banco agrícola el ICBC Banco Industrial y Comercial de China viene la Comisión de Planificación con el amigo Liu Kegu está por llegar tres batallones de chinos ¿no? además de lo que ya tenemos aquí bienvenido desde ya bueno Zoraida Aponte directora de la Escuela Técnica Guacamaya Reinaldo Gil vocero estudiantil de la Escuela Técnica Richard Matos vocero del Consejo Comunal Los Zuritas de la Parroquia Capaya Capaya ahí es que dicen que nació Bolívar dicen que ahí nació Simón Bolívar todo el pueblo de Capaya lo dice Iri ¿tú no has ido por allá? anda y pregunta para que tú veas ¿dónde nació Bolívar? desde los niñitos hasta los viejitos aquí en Capaya y ellos tienen su argumentación Capaya bueno Bolívar nació en todas partes y vive en todas partes Capaya Richard Mato bueno le doy le voy a pedir al próximo gobernador del estado Miranda que tome la palabra y le dé el pase a la ministra ya en su estado Miranda gobernador gracias presidente camarada Marian Hanson bueno estás en en el centro de el municipio Acevedo en Caucagua en Río Negro exactamente donde se ha desarrollado esta Escuela Técnica Agroindustrial que siguiendo las orientaciones del presidente tiene ya una conexión presidente esto es lo importante de este proyecto con el Ministerio de Agricultura y Tierra ciertamente una de las revisiones que hemos hecho es que las Escuelas Técnicas no están ligadas a los proyectos que desarrollan los ministerios respectivos en sus competencias y eso lo hemos venido trabajando desde el compañero Héctor Navarro y lo hemos profundizado ahora con Marian de que cada Escuela Técnica se corresponda con los proyectos agrícolas que están en marcha y como usted sabe Barlovento por orientaciones de usted se ha convertido en un elemento para el desarrollo agrícola y agroindustrial y allí estamos desarrollando las plantaciones de cacao la producción de leche la producción de plátano y esta Escuela va a venir a formar a los jóvenes que se van a incorporar en todos esos proyectos que están en desarrollo ya en el Estado Miranda unos ya operativos como la planta de plátano de chocolate y otros en construcción como es la segunda planta de plátano la segunda planta de chocolate y también una planta de procesamiento de yuca adelante María Buenas tardes compañeros y compañeras del Consejo de Ministros Comandante Presidente un saludo solidario bolivariano libertario desde esta tierra de el cimarrón Miguel Jerónimo cuyo apodo era Guacamaya Jerónimo Guacamaya Miguel Jerónimo Guacamaya era un esclavo que se libertó y se fue a un cumbe y allí montó una experiencia de organización comunal muy centrada en el trabajo muy por el contrario lo que dice la oligarquía de los esclavos que eran flojos que no que no trabajaban y por supuesto esa es la carga histórica y la responsabilidad histórica que tienen los alumnos los estudiantes las estudiantes de esta gran escuela técnica agropecuaria debemos decir que esta es una escuela técnica que tiene capacidad para 600 estudiantes ahorita están estudiando 336 la inversión acá fue de 43 casi 43 millones de bolívares en 90 hectáreas se construyó la escuela para 7900 metros cuadrados de construcción tenemos cuatro laboratorios que ahorita vamos a en ese momento vamos a pasar a para que observen lo que tenemos allí y por supuesto es una gran construcción que se fue concluida en el año 2010 y aquí empezaron las clases en esa fecha y en el 2011 ahora en octubre se terminaron durante el periodo vacacional los detalles y en el mes de octubre se iniciaron las actividades acá aquí además tenemos cuatro laboratorios de ciencias naturales física química fisiología animal y también de tecnología y también tenemos un taller de informática en este momento vamos a hacer entrada al laboratorio de ciencias biológicas que en este momento está absolutamente dotado si quieren compartir y dialogar con los compañeros y las compañeras la profesora Ana está acá y podemos conversar con ellas en este laboratorio de ciencias biológicas para que conversen con estos compañeros que están acá adelante maravilloso marian maravilloso no tengo otra palabra para calificar todo esto bueno esta es una escuela técnica recordemos como la revolución recibió las escuelas técnicas como estaban prácticamente clausuradas prácticamente no existían no claro la cerraba un gobierno del doctor caldera cerró las escuelas técnicas los liceos los picaron en dos acuerda crearon el diversificado el noveno grado acabaron habían acabado con el liceo como institución integrada integradora con la escuela técnica aclaro la derecha no ven la derecha porque entonces decían que de ahí los muchachos empezaban a hacerse revoltosos y acabaron con las escuelas técnicas esta es una de las cuantas escuelas técnicas tenemos por aquí yo tenía aquí está una de las 340 escuelas técnicas que actualmente funcionan en el país y es totalmente nueva como vimos el día y una de las 15 que hay en el estado Miranda y va a servir como espacio de formación además de la gran misión saber y trabajo tiene 334 estudiantes actualmente pero la infraestructura tiene capacidad para 600 casi el doble es un potencial muy grande y habrá que ver incluso el día todo el terreno que la circunda porque ese punto y círculo todo el terreno que la circunda para incorporar a los pequeños productores medianos productores terrenos abandonados a recuperarlos para las comunidades con el alcalde que está allí no tenemos todavía gobernador pero lo tendremos en diciembre ¿cuándo asumes tú? la elección es el 16 de diciembre estoy invitado yo a la toma de posesión el 17 de diciembre que es mi cumpleaños ya tengo bueno estoy invitado me autoinvito pues a la toma de posesión de Elías yo iré como reelecto ya ¿no? sí y cuando tomas tú Nicolás posición ya después porque claro o por lo menos lo pones en la noche para llegar a Valencia no allá a Carabobo con el Magallanes campeón bueno muy bien Marían Juan Aponte le damos la palabra al alcalde y después por favor a Reinaldo el vocero estudiantil adelante Buenas tardes presidente buenas tardes a todos los ministros a nuestro vicepresidente Elías Aguamilano próximo gobernador nosotros desde acá expresamos nuestro agradecimiento presidente por todo el apoyo que su gobierno y usted personalmente ha dado a toda la región de Barlovento al estado León de Miranda es bien importante destacar que esta escuela está anclada en un territorio completamente agrícola presidente el asentamiento campesino La Coroña que es bien importante destacar que son tierras productivas y que por ahora nosotros estamos haciendo toda la articulación necesaria con el ministro Juan Carlos Loyo con nuestro vicepresidente para que todas estas tierras se pongan productivas al servicio del pueblo desde acá se está formando al hombre y a la mujer nueva en la educación liberadora presidente en la educación necesaria y que próximamente ellos articularán con nuestra gran universidad politécnica territorial de Barlovento Argelia Alaya de donde van a salir formados estos hombres y estas mujeres que van a garantizar que Barlovento salga de la invisibilidad donde fue anclada durante muchos años por los gobiernos adecos copellanos no hay una sola razón para que esta región de Barlovento tierra de Cimarrona y Cimarrona Libre siga anclada en el atraso nosotros hemos decidido junto a usted transformar a Barlovento y lo estamos logrando presidente adelante presidente Juan muchas gracias señor alcalde esa es una tierra maravillosa tú la conoces mucho más que yo Elías también para el realismo mágico ¿no Elías? bastante más que allá más que sabonete casi casi parejo la negritud esa es mágico ¿verdad? vaya que magia negra tú eres negra ¿no? Maripino no tiene mucho negra pero algo tiene ¿no? El mes tiene mucho menos le preguntaron le preguntaron al doctor Hernán Méndez Castellano el micrófono perdón uno de esos revoltosos revolucionarios Hernán Méndez Castellano y él respondió que alce la mano quien no tiene pigmentos de la negritud venezolana hasta Jordán y lo tiene y tú naciste en Santo Domingo hay bastantes negritos Pedro de Macorí ¿no fue? Francisco de Macorí bueno entonces la negritud la magia de la negritud bueno y los las grandes extensiones de Barlovento tierra grande ¿cómo es? tierra ardiente y del tambor más no hay del tambor bien y levantizca tierra levantizca y buena muy buena para la cría de ganado tiene su vaquera ¿eh? muy buena para la siembra del cacao del plátano ¿qué más? cítrico los cítricos unas mandarinas que se dan ahí muchas más grandes que las que se dan en Palmira allá arriba en la montaña unas mandarinas que parecen así son de este tamaño ¿no? ¿tú no las has visto? Maripili ¿tú no viste el ¿cómo se llama? el rábano el pepino aquel así ¿tú no lo viste? ah ¿te das cuenta? ¿te das cuenta? que no crees un pepino de este tamaño eso solo es posible aquí en Venezuela ¿eh? el pepino así igual la mandarina más o menos así más o menos así unas mandarinas unas naranjas que se dan ahí en Barlovento ahora fíjense ustedes las naranjas las mandarinas los cítricos hay que pensar hay que pensar y yo les digo Jordani tú sabes que yo tengo por ahí unos realitos acumulados ¿verdad? tú sabes tú me tienes la pista tú me tienes la pista seguida tú sabes tú sabes hasta el 0,01 ¿ves? bueno los fondos que tenemos de reserva porque ahora tenemos reserva y reserva de reserva más reserva de la reserva de la reserva de estabilidad económica y hay que cuidarla pero yo lo que quiero decirles es que de ese fondo de reserva de la reserva del Fonden por ejemplo en el Fonden tenemos ya más de 8 mil millones de dólares anoche conversé con Claudia la tesorera que tiene un hijo que se llama Adrián que yo lo llamo el Comepan un niño come mucho pan y es gordo gordo y tanto come pan Adrián come pan que Dios te bendiga come pan bueno y su esposo que es digno compañero de la Fuerza Armada bueno entonces y ella es capitana también capitana y el capitancito del Comepan es entonces el capitán capitancito entonces 8 mil millones de dólares bueno vienen 4 mil más de los chinos anoche estaba yo leyendo con el mes ustedes tuvieron unas reuniones para definir bien los proyectos a financiar con los 4 mil millones de los chinos aquí está el informe ¿esea el informe ya? eso es todo ¿no? yo tengo otro ahí el cambalache bueno yo lo que quiero decirles es que miren donde tengamos el IA ejemplos o casos exitosos como este como el que vimos allá en Barina como el que vimos que ya está bueno instalado ahí un potencial en desarrollo y otro que está dormido vamos a dedicarle unos recursos especiales Jorge a proyectos bueno para desarrollar las cadenas productivas o para replicar la experiencia en otro ahí al lado más allá cuando pensaba en los cítricos en Barlovento bueno vamos a sembrar más pues y no solo a sembrar más hay que instalar las plantas de procesamiento de cítrico como la que estamos instalando allá en Bobare por ejemplo Bobare allá en Lara en Lara y la otra que se instaló en La Fría esa también puede procesar cítrico hortaliza y fruta ¿no? también no no aquella es puro tubérculo tubérculo pero estamos instalando con apoyo argentino y ahora vamos más rápido con Argentina ahora la presidenta Cristina envió a su ministro debido vienen nuevas delegaciones viene un nuevo embajador agradecemos muchísimo a la embajadora Alicia Castro una gran compañera que ha hecho mil cosas por nosotros en estos años gracias Alicia a ti a todo el personal de la embajada ahora viene bueno en ese proceso de renovación de cuerpo diplomático embajadores viene un gran compañero además muy conocedor del área agrícola y Cristina lo seleccionó precisamente porque sabemos quién es Carlos Chepi Carlos Chepi trabajó bueno tiene una gran experiencia estuvo al frente incluso del centro aquel de Balcarce como se llama el INTA Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria nada más y nada menos que de Argentina pero una potencia agrícola mundial bien Brasil igual Brasil con Dilma ahora queremos acelerar la cooperación científico tecnológica la instalación aquí de plantas las fábricas madre pues las fábricas de fábricas fábricas de fábricas y aquí ahí como ya lo vimos en la empaquetadora de granos allá en los guayos aquí en Venezuela el día hay muchas pequeñas y medianas empresas privadas venezolanas que fabrican yo recuerdo que la planta de cacao allá en Oderí ¿te acuerdas? cuando fuimos ahí estaban unos empresarios venezolanos que fabricaron una parte de la planta la otra creo que la trajimos de tecnología de España pero aquí yo les hago un llamado hagan contacto miren por el 0800 a lo 2001 llamen los empresarios venezolanos ahí tienen las líneas abiertas no tienen ni que pagar la llamada no 0800 ahí está Chávez Candanga escriban llamen manden mensajes que nosotros los llamaremos el día y señores ministros y ministras a reuniones de trabajo si tú produces rines de bicicleta rines de vehículos equipos de procesamiento equipos de refrigeración motores te necesitamos compañeros compatriotas ven con nosotros vamos a trabajar juntos para seguir avanzando en el desarrollo del país bueno Marían Juan Reinaldo Gil vocero estudiantil vi que están ahí los estudiantes sentados un saludo a los estudiantes que vivan los estudiantes la juventud adelante Reinaldo buenas tardes señor presidente nos encontramos en el laboratorio de ciencia de naturaleza como presidente como todas las personas que nos están viendo pueden observar hoy se está inaugurando uno de sus de gracias a usted una escuela técnica ubicada en el municipio Acevedo por gracias a nuestro presidente tenemos esta escuela técnica cuyo nombre Cimarron Miguel Jerónimo Guacamaya como está la chocolatera bolivariana Cimarron Guillermo Rivas gracias a nuestro presidente la juventud de Acevedo tienen un tienen una buena oportunidad para salir técnico superior en disculpen en agricultura en agricultura o agroecología aquí como podemos observar todos tenemos todo gracias a nuestro presidente gracias a ellos tenemos un personal obrero administrativo y docente como creo que no lo tiene ninguna otra institución un aplauso para todo este personal de la IETA bueno este querido personal que es administrativo obrero y docente le agradecería señor presidente que le diera su cargo fijo debido a que son unos alumnos unos unos obreros que saben trabajar con la juventud que tienen valor que saben respetar y que son buenos trabajadores y apoyan y colaboran en la institución como creo que no lo hacen en ninguna otra institución algunas otras personas el personal docente es el mejor que he podido conocer los profesores de la especialidad Ayari González el subdirector técnico Jesús Díaz la profesora Ana Díaz el profesor de mecanización agrícola Francisco Suárez un aplauso para esos profesores que gracias a ellos tienen un gracias a ellos todos los estudiantes de esta institución van a saber todo sobre la especialidad animal bovino caprino y la maquinaria agrícola que en esa área se va a encontrar la profesora Ayari González en la área de caprino Ana Díaz en la área de bovino y Francisco Suárez en la área de mecanización agrícola y como lo es nuestro subdirector técnico Jesús Díaz profesor profesor de agricultura adelante presidente más nada compadrito Reinaldo Gil bueno quien fue que vio por aquí un chavito Reinaldo que maravilla ese muchacho tendrá que 15 años ¿verdad? no que maravilla bueno esa es la patria nueva como dice la primera la patria es el hombre la patria es el niño la patria es la niña que Dios te bendiga Reinaldo ¿cuántos años tienes tú Reinaldo? dime hijo adelante 12 años señor presidente 12 años y tiene un bozarrón ya de hombre chico tiene un bozarrón de hombre bueno y ya eres un líder sabe Reinaldo a tus 12 años eres un líder ahí de esa comunidad y de esos estudiantes esa juventud que Dios me los cuide y me las cuide de los males del mundo y les oriente por el camino del bien de la patria del socialismo de la revolución Reinaldo y tú que estás estudiando dime hijo adelante estoy estudiando segundo año mi señor presidente desde que salí de la escuela Carlos Eduardo Rengifo en Río Negro siempre me había llamado la atención estudiar en un lugar así y ya que tuve la oportunidad voy a echarle piernas para estudiar lo que yo quiero estudiar ingeniero agrícola y bueno todos nuestros mis compañeros creo que que le pongan empeño en sus estudios que echen adelante que no vengan solo a sabotear clases que vengan a estudiar y vengan a prestar atención así como lo estoy haciendo yo que lo hagan todo señor presidente adelante presidente estoy seguro que con el favor de Dios serás ingeniero agrícola y trabajarás muchísimo por la patria que ya tu eres ya tu eres la patria la patria nueva Dios te bendiga Reynaldo mira Reynaldo ayer las muchachas no hablan donde están las muchachas dale el micrófono a alguna de las muchachas adelante bueno buenas tardes señor presidente estamos aquí en el laboratorio de biología agrícola mi nombre es Tiffany Urbina la profesora en este laboratorio más que todo vemos las prácticas que la profesora nos aplican en teoría le vemos las prácticas como hacemos mezclas y mi otra compañera también este todo aquí en el laboratorio la profesora nos enseña a muchas cosas nos enseña a hacer sustancias vemos en el microscopio y bueno le doy el paso a mi compañera bravo Stephanie a mi compañera a mi compañera a mi compañera son lindas todas esas niñas y jovencitas que están allí de la escuela técnica agropecuaria robinsoniana y zamorana cimarrón Miguel Jerónimo Guacamaya bueno muchachas muchachos sigan ustedes adelante son ustedes eso son ustedes lo que ya dije la patria nueva que Dios las bendiga y los bendiga y estudien 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 y estudien la realidad y luchen por la justicia social por el socialismo fíjate que decía Reynaldo estaba pidiendo que le diéramos cargo fijo a unos trabajadores obreros Elías por favor encárgate de hacer el estudio primero por supuesto y luego dar la respuesta más adecuada bueno eso es aquí Jordani me hizo este dibujito mira fórmula de hoy a ver por aquí fórmula de hoy comuna fórmula de hoy muestra productiva la comuna que vimos más el complejo industrial allá Zamora más la escuela técnica eso va al socialismo son son como bases ¿verdad Jorge? en la construcción del socialismo nadie mejor que tú para explicarlo Jordani gran misión saber y trabajo Jorge Jordani ya que déjase hacerlo a Ricardo bueno se lo metamos allá Presidente fíjese no solamente es la el conocimiento la formación es una parte de la ecuación importante el conocimiento en la función de producción la tecnología la organización el conocimiento y es el dominio por las personas no solamente es el el capitalista el que domina la producción sino es el trabajador y el plus trabajo se va a repartir de otra manera ese es un elemento y lo vimos en el ejemplo de la comuna que es casi urbana allí en 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 el lago de Valencia en el lago de Tacarigua luego otra dimensión que es el complallo industrial ya estábamos hablando de 14 mil hectáreas de siembra para que pueden ingresar allí en esa capacidad apenas cuatro ya tenemos cuatro mil trescientas hectáreas y hay allí un nivel de tecnología y una complejidad mucho mayor y acá lo vemos en una zona urbana rural donde se producen alimentos yo recuerdo y debo hacer mención a esto presidente a nuestro gran JJ Montilla él siempre nos decía que ese ese triángulo que está allí desde Higuerote hacia abajo hacia oriente es el la productora y productora de de alimentos para para la zona metropolitana y para parte del país y yo creo que en este momento debemos hacer reconocer la memoria de este gran camarada porque dio toda su vida para para el conocimiento del agro y de la producción nacional Juan de Jesús Montilla aquí te llevamos en el corazón aquí estuvo en esta mesa en los comienzos del gobierno revolucionario cuando como dijo Elías hace un rato aquí no había nada uno preguntaba donde están decían algunos voceros de la oligarquía no, no es que el estado es el primer terrateniente pero cual yo preguntaba aquí a Lian te acuerdas que había una cosa que llamaban Lian Lian aquí lo llamé a reuniones y JJ estaba donde era él estaba en de producción donde están las tierras mentiras todas las tierras fértiles pues y donde estaban las vías de comunicación y las facilidades productivas para el corto plazo estaban en manos de la burguesía de la burguesía y luego empezó la misión bueno la revolución como le dije José Vicente en la entrevista las primeras de cambio no es que hubo concesiones tácticas a la burguesía no no es que era parte de un plan estratégico si nosotros hubiéramos llegado aquí desde el primer día a tratar de aplicar en toda su profundidad el proyecto revolucionario lo más probable es que hubiéramos causado un aborto había que crear primero las condiciones mínimas mínimas 99 2000 2001 bueno primero que nada el proceso constituyente yo oigo por ahí algunos premajunches hablando de una asamblea constituyente realmente quienes aquí pudiéramos convocar a otra constituyente si lo consideráramos necesario los únicos somos nosotros bueno ellos pudieran convocar tratar que soplamos a hacer botella claro ellos piensan en una constituyente contrarrevolucionaria ahora para ellos es un imposible es un imposible la constitución ahora es cuando estamos comenzando a aplicarla y repito que hay un potencial socialista muy grande un potencial revolucionario muy grande que hay que mirar hay que hay que reconocer hay que hay que despertar hay que impulsarlo a través de leyes tenemos la habilitante todavía el día hasta junio ¿verdad? nunca no te vayas para la gobernación sin terminar sin que terminemos todo el plan de la de la habilitante ahora viene la ofensiva 2012 habilitante para el socialismo bueno entonces fíjate lo que dice aquí de esta escuela agropecuaria incluye la producción de frutas lo que ya decíamos raíces y tubérculos cacao y mosáceas es decir cambur y plátano esa escuela tiene que ser el centro todo esto le ponen la cosa esta no quiero que haya repito el concepto este punto y círculo punto y círculo aquí está la escuela técnica industrial bueno del círculo una onda expansiva y más acá está la universidad territorial politécnica de Barlovento Argelia Alaya en Higuerote igual y tienen que cruzarse las olas expansivas y más acá está la nueva ciudad que estamos haciendo en Caucagua que aún no tiene nombre esa ciudad pero ya comenzamos con la empresa china CITIC a construir el primer núcleo de punto y círculo y esto va generando bueno múltiples puntos es una cosa policéntrica ejes sobre el mapa sobre el territorio de ahí ahí cabe la idea Elías o todo esto cabe en la idea de los distritos motores de desarrollo por ejemplo bueno vamos a despedirnos Marían pero les doy el pase para que ustedes despidan de allá con alguna información adicional de esa maravilla que estamos viendo adelante Sí presidente aquí realmente también tenemos 200 habitaciones para 200 alumnos y 10 profesores así que tenemos espacio para 200 estudiantes y 10 profesores es una escuela realmente completa y además es una escuela que el ministerio ha designado punto y círculo porque no solamente se atiende a los estudiantes acá sino también a la gente de la comunidad de los consejos comunales alrededor de la escuela técnica se agrupan o están agrupados 18 consejos comunales y se le da formación no solamente a información no solamente a los estudiantes que hacen vida acá en la escuela técnica sino también a la gente de las comunidades entonces creo que esta es una información muy importante y como usted dijo este es uno de los espacios formativos que hemos abierto con mucho cariño para la misión saber y trabajo de los 150 escuelas técnicas que hemos seleccionado para el desarrollo de la formación de la formación crítica para un trabajo liberador desde la misión saber y trabajo y bueno con mucho cariño un abrazo muy buenas tardes para todos y todas bueno mariano muy bien muy bien este vino de la reventa de esos muchachos esa muchachada le voy a pedir por favor allá a los camarógrafos que nos despidan con con una visión muy viva más allá de las estructuras y de la gente que está allí los jóvenes a ver donde está ahí está la imagen de la escuela y la muchachada hasta la victoria siempre muchachada heroica y buena grado barlo 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 camina 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 como es alerta que camina alerta que camina la espada de Bolívar alerta que camina la revolución socialista por Venezuela por América Latina por cierto que José Vicente me trajo varios libros como siempre y este que está aquí me estuve ojeándolo escrito por un periodista chileno el viaje secreto de Hugo Chávez a Chile en verdad no fue secreto pero bueno él lo cataloga casi de secreto fue 1994 pasamos unos tres días en Santiago de Chile hicimos una serie de reuniones conferencias pero él dice secreto porque los medios de comunicación para nada bueno y lo que sacaron al golpista venezolano etcétera interesante ¿no? porque hay recuerdos aquí de personas personajes ¿bien? recuerdo que estaba de embajador allá de Caldera uno de los hermanos Moreno León y entonces el hijo de él era un adolescente como de 17 y tal y se fue a una de las reuniones y tomó la palabra y el hijo del embajador le dije cállate te vas a meter en lío a tu papá que es el embajador y no soy revolucionario también bueno estamos terminando Elías ¿no? te da cuenta que si podemos hacer el aló presidente un poquito más corto ¿no? son las dos y media a las cuatro comienza la masacre Magallanes contra los caribitos perdón perdón contra los caribes de oriente los caribes son de oriente ¿no? el Magallanes viene con todo ya tú sabes Carlos ¿no? Carlos García Carlos García lo que te dije anoche tú sabes luego la estrategia aquella rara rara contra el caribe y creo que hoy mismo es el otro juego ¿no? inmediatamente eso va a ser contra el tiburón eso va a ser el universitario vámonos para allá de aquí nos vamos para allá después viene contra los tiburones que ya están los tenemos listos a la parrilla señores tiburones lo lamento mucho por ustedes ¿no? pero el Magallanes y luego vamos contra los tigres ay tigres de Aragua ay Concepción navegante del Magallanes es una pasión que está ahí adentro muy adentro y cuando uno prende y ve brota rápido otra vez y recuerda su día yo vi el otro día un magallanero creo que es un importado no sé cómo se llama yo en verdad no sigo ahora los detalles del campeonato estaba en segunda base un hombre rápido me hizo recordar a otro importado que jugó para el Magallanes que se ahogó en Patanemo Herman Hill era una gacela le decían la gacela él se fue con otro compañero a nadar en Patanemo y se ahogó triste y lamentablemente era una gacela a Herman Hill pero este muchacho estaba en segunda Jordani y un flea y el centerfield largo y el centerfield la agarra pero de espalda y se da en Piscicorre y llegó a Jón anotó de segunda en Piscicorre yo jamás había visto eso fue descuido del centerfield se fue en Piscicorre para tercera y viene Soho y lo mandó para Jón y llegó quieto a Jón pisó la tercera pisó tercera claro no va a pisar pisó no es como Manuelito mi nieto que jugaba a pelota y él bateaba pero en vez de correr para primera él descubrió una fórmula mágica en vez de correr ¿qué se le ocurre correr para primera? decía él a ver si lo sacan ajo él corría para tercera pisaba y se devolvía una vez ya no estaba en carrera cada rato Manuelito ¿qué pasó? Evo Morales seis años hace que tomó posesión Evo Morales Ayman Evo Morales ¡Viva Morales! ¡Evo Morales! ¡Viva Evo! ¡Viva Bolivia! ¡Viva Bolivia! ¡Viva Bolivia! ¡Viva Bolivia! ¡Viva Evo! ¡A Evo! ¿Están en desfile ahorita? ¡Ah! ¡Están en vivo! ¡Telesur! ¡Telesur! ¡A ver! ¡Dale pues! El Estado Plurinacional de Bolivia que ha dado paso al Estado Republicano que fue dejado atrás que fue enterrado en realidad por la nueva Constitución Política del Estado aprobada durante un periodo de año y medio de deliberaciones y finalmente promulgada el 7 de febrero del año 2009 esta es la situación en este momento aquí en la ciudad de La Paz y en la Plaza Murillo Tatiana. Freddy, quisiera aprovechar tu presencia allí alrededor de las organizaciones indígenas de las organizaciones Bueno, en verdad felicitamos al pueblo de Bolivia a su presidente Evo Morales a la Fuerza Armada de Bolivia a la Nación Boliviana Felicidades Evo Bolivia la nueva Bolivia porque hay una nueva Bolivia la nueva Bolivia bueno y parte importante del ALBA la Alianza Bolivariana para nuestros pueblos con Ecuador Cuba por ahí está visitando al vicepresidente cubano Cabrisa Cabrisa que por cierto estaba cumpliendo año ayer yo lo llamé lo felicité y le envié un modesto obsequio vino aquí a trabajar y lo sorprendió su cumpleaños número no digamos cuánto no 75 ya dijo Nicolás bueno 75 años está cumpliendo Cabrisa gracias Cabrisa y Malmierca enviado por el presidente Raúl Castro para seguir trabajando en la bilateral y en el ALBA Nicaragua estuvimos ahí hace poco con Daniel Rosario el pueblo nicaragüense agradezco mucho sus manifestaciones de afecto en aquel pueblo el pueblo que a uno lo ponen muy yo en verdad me pongo chiquitico cuando cuando somos objeto de esos reconocimientos que no son para uno en lo personal sino para el pueblo venezolano para la revolución bolivariana porque hay que decirlo en todo este proceso en América Latina nosotros tenemos hemos jugado un rol y hay que reconocerlo en su justa dimensión en su justa dimensión en el despertar de los pueblos de América Latina la revolución bolivariana el pueblo venezolano ha jugado un papel pero de primer orden junto a los pueblos que han venido despertando de un letargo de un letargo de un largo sueño como dice ese otro compañero grande Rafael Correa pronto habrá cumbre del Alba después Petrocaribe ¿no? toda esta dinámica geopolítica UNASUR Alí Rodríguez ya está entregándolo al ministerio no ha firmado el decreto todavía pero lo voy a firmar más tarde el decreto nombrando ya designando pues al doctor Navarro Héctor Navarro como nuevo ministro de energía eléctrica para que Alí vaya encargándose ¿no? poco a poco pues asumiendo su nueva y grandísima misión secretario general de UNASUR Unión de Naciones Suramericanas bueno siguen atacando al general Rangel Silva le atacan le señalan desde Estados Unidos y aquí hay quienes se prestan para ello y hablan del general del narcotráfico imagínate tú imagínate tú acusar a un general como Rangel Silva del capo imagínate tú quienes lo acusan son los capos eso sí quienes lo acusan son los capos ¿bien? todo nuestro apoyo personal espiritual moral político dijo como soldado a ese buen soldado que es nuestro general en jefe Henry Rangel Silva adelante Rangel Silva adelante siempre adelante y a toda nuestra fuerza armada bolivariana nuestra fuerza armada cada día más revolucionaria socialista comprometida en la misión saber y trabajo en la gran misión la fuerza armada los campamentos porque así como está la escuela técnica Cimarron que tiene bueno espacios tiene capacidad hay muchos cuarteles muchas bases militares que tienen capacidad García Tucen lo sabe que es general activo del ejército también Osorio general activo de nuestro ejército bolivariano mucha capacidad ahí instalada en bases aéreas bases navales cuarteles fuertes militares por ejemplo ahí en el sombrero ahí está la base aérea Manuel Río eso es gigantesco para poner un ejemplo nada más de allí bueno Fuertetiuna ni se diga allí en Fuertetiuna perfectamente podemos instalar un campamento de capacitación por cierto que es parte de la gran misión saber y trabajo pero como hay algunos periódicos que han estado tratando de confundir creo yo que es eso porque no sé de dónde sacaron eso que sí que no nosotros vamos a asignar a todos nuestros compatriotas que entren a la primera fase de adiestramiento organización para el trabajo vamos a darles una beca una beca trabajo tú hablaste de un estipendio habló Rafael que va a ser variable no va a ser único he decidido que sea variable en función de qué de muchos factores bueno las distancias algunas zonas que son bueno más duras que otras inhóspitas incluso el tipo de actividad el tiempo que van a pasar allí en capacitación por ejemplo en la faja del orinoco Rafael cuánto se le va a dar como beca a los compatriotas que están allá 430 430 430 430 30 30 bolívares es decir 100 dólares pues mensual esto es mensual bueno eso es lo mínimo que vamos a dar es lo mínimo claro allá tienen alimentación y otros beneficios más no van a tener que gastar un centavo en ese proceso en el campamento ahí van a tener todo hasta ropa para el adiestramiento las bragas el casco los implementos todo lo necesario y lo más importante o una de las cosas más importantes que al terminar su capacitación comienzan a trabajar ¿ve? comienzan a trabajar y esa es la línea gruesa central ahora comienzan a trabajar en proyectos productivos necesarios para la revolución y en esos proyectos ya estamos trabajando por ejemplo fíjense aquí hay un gran una gran posibilidad aquí porque tenemos que cruzar todo esto relacionarlo aquí está el plan de obras públicas estuve revisándolo ayer este es un intenso trabajo agradezco y felicito a Rafael Ramírez a García Tuzén y a todos sus equipos aquí están todos los anexos fíjate por ejemplo este estas son las obras de emergencia sobre el mapa de ¿qué estado es este? estado Miranda fíjate para que lo haga seguimiento miren ustedes nada más que esto es el estado Miranda un trabajo bien elaborado por eso los felicito y ahora tendré que felicitarlos más cuando esto se concluya todo esto fíjate este es el mapa del estado Miranda los círculos en amarillo son obras de emergencia con recursos aprobados 85 están en marcha pues y ahora me están solicitando una cantidad adicional de recursos para el 2012 en este caso de Miranda para comenzar 103 nuevas obras esto es carretera por ejemplo aquí está construcción de puente sector Palo Negro en tramo Paracotos Tacata aquí está una de ellas esto son obras con recursos construcción de puente La Sica carretera Tacarigua Mamporal estado Miranda reparación de accesos y obras hidráulicas del puente Panapo carretera T-C-T-O-09 sector Panapo corrección de falla de embaulamiento Río Grande de la autopista Gran Mariscal de Ayacucho Kempi corrección de falla de embaulamiento Río Grande de la autopista Gran Mariscal Charayale construcción de pantalla tirantada las lomitas carrizal muro de contención el río Chico el Guapo muro de contención y obras de drenaje en río Chico el Guapo Redoma Arichuna Santa Teresa falla de borde falla de borde en carretera Cristóbal Roja Arichuna Santa Teresa Guaycaipuro reparación de hundimiento de calzada reparación construcción de pantalla tirantada San Pedro San Pedro Los Teques estado por estado es un buen trabajo que nos va a permitir además el día ahí en la sala ¿cómo se llama? en la Comisión Central de Planificación hacer seguimiento a todo esto y al pueblo hacerle seguimiento ahora bueno ¿cuántos puestos de trabajo se podrán generar aquí? con estos recursos con estas obras aquí está el resumen fíjate yo voy a terminar el programa aprobando esto porque ya lo revisé ayer que están obras con recursos además estas son además de reparación de los daños causados por las lluvias las inundaciones etcétera es que hay nuevas nuevas vías algunas están en ejecución un par vial de Barina Santa Inés a Santa Lucía está en ejecución distribuidor de acceso a la ciudad socialista Caribe aquí mismo finalización de la carretera Mamera Los Junquitos Construcción de la carretera Boconó La Marqueseña la autopista Centro Occidental unos tramos que faltan autopista La Verota Kempis esta es la autopista hacia Oriente ¿no? no que une Valles del Tuy con Barlovento con la de Oriente ah Valles del Tuy con Barlovento esta es La Verota Kempis ¿no? Las Lapa Los Velázquez esta si es la de Oriente ajá finalización del tramo Las Lapa Los Velázquez hacia Oriente construcción del tramo Los Velázquez El Guapo autopista Oriente construcción del tramo Cazarapa Río Grande autopista Oriente en resumen aquí está el resumen fíjense vamos a dar el resumen obras de emergencia que tienen recursos asignados desde el año pasado son 309 gracias a Tuzén cualquier error que cometamos aquí usted me corrige por favor ¿no? estoy leyendo aquí lo que ayer revisábamos 309 obras de emergencia que ya tienen recursos de ellas 17 obras concluidas ya en Miranda Mérida Cogeda y Sucre de ellas 140 que están en ejecución en 12 estados Anzoate Guivarinas Cogeda Falcón Miranda Mérida Sucre Yalacuy Lara Vargas Zulia y Táchira por un monto de 477.2 millones 4 obras paralizadas que están arrancando ahora ¿verdad? se van a reiniciar en Miranda y Zulia por 51.8 millones 148 obras por iniciar en 18 estados y segundo lugar estas son las obras 309 que ya tienen recursos pero hay otras que no tienen recursos nuevas obras 376 nuevas obras de reparación y rehabilitación por un monto de 1086 millones de bolívares que voy a aprobar segundo rehabilitación y mantenimiento de las principales troncales y locales en primer lugar las que ya tienen recursos son 14 14 obras 701 millones de bolívares que tienen recursos estas son las que entre otras esta que leí hace un rato Par Vial Barina Santiné el acceso a Ciudad Caribe Carretera Mamera El Junquito Boconó La Marqueseña etcétera ya esos tienen recursos pero me piden para 230 obras más ¿eh? los recursos correspondientes para el 2012 por la cantidad de 1936 millones de bolívares y aquí está la lista ¿eh? ¿eh? eh ta 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 página no yo estoy en la 17 pero estoy en la 17 pero el 2.2 obras de rehabilitación y mantenimiento en ejecución sin recursos asignados para el 2012 son estas que están acá rehabilitación la página 17 la página 18 y luego entre 24 estados rehabilitación de 2.087 kilómetros y bolívares 1.774 millones y aquí está la lista la lista por estado en Suátegui Alagua Varina Carabobo Cogedes del Tamacur bueno esto tenemos Rafael y García Tuzén que hacer será un programa especial y ustedes bueno tienen luz verde para explicar esto con más detalle yo lo que voy a hacer es aprobar en primer lugar el plan nacional de rehabilitación y mantenimiento vial para el 2012 la asignación de recursos 1.086 bolívares para nuevas obras de emergencia para ejecutar 376 nuevas obras las otras ya tienen recursos luego 1.774 millones para rehabilitar 2.087 kilómetros las principales vías troncales y locales aprobadas y luego la culminación de 1.058 kilómetros de vialidad proyectos que se aprobaron en el 2011 1.900 millones adicionales sumaste Jorge ¿cuánto es todo? son como 4.000 y pico millones 4.700 96.4 ¿verdad? 4.700 bueno está aprobado esto lo vamos a ahora luego yo voy a detallar las fuentes ahí tenemos el fondo Miranda también tenemos el fondo bicentenario yo lo voy a detallar inmediatamente pero bueno esto queda aprobado vamos a explicar bien y García Tucen Rafael Ramírez acelerar porque hay que aprovechar estos meses que bueno de verano ¿verdad? y bueno el invierno también habrá que aprovecharlo pero al máximo el verano para reparar carreteras troncales caminos de penetración puentes y ponerlo además bien bonito darle valor agregado no solo es echar el asfalto hay que limpiar la carretera tú a veces vas por una autopista y tú ves que se borró la raya blanca que es la raya amarilla en la curva tiene que haber raya continua los señalamientos tal ciudad tantos kilómetros ¿cómo se llama eso? la señalización a veces tú vas por la autopista tal y ves que hay de noche y hay bombillos tan apagados ¿cómo se llama? la iluminación el monte se come pedazo de la autopista a veces tú tienes allá un paisaje muy hermoso y no puedes verlo porque está el monte de tres metros de alto árboles secos caídos no, eso hay que arreglarlo arreglarlo desde la autopista más grande hasta los caminitos por un caminito yo te fui a buscar muchas canciones de los caminitos camino real de mi canto es una canción de Neas Perdón tú te la sabes Iri ¿no? tú te sabes puras canciones de allá de de San Cristóbal algunas ¿no? Iri canta Iri canta canciones de San Cristóbal ustedes hacen ayacas con pero le ponen garbanzo las ayacas ¿ah? y papa y papa ¿no? no, papa no chico Elías pero ahí con garbanzo son muy sabrosos son las mejores ¿cómo es que dice la canción esa de de San Cristóbal ¿vale? ¿ah? San Cristóbal ¿cómo es que dice la canción nueva de San Cristóbal? Brisas del Tor ahora hay otra Brisas del Tor pero yo estaba oyendo ayer música y estaba uno dijo que me llamó Cristóbal gracias Cristóbal una selección de canciones de Enea camino real de mi canto la garganta no me da a cantar ¿no? pero el alma sí como dijo aquel veguero Chávez canta ¿cómo es? no canta bien no canta no canta bien pero canta bonito ¿cómo es eso? bueno porque él canta mal pero canta del alma ¿eh? muy bien Elías ¿algo más Elías? terminamos Nicolás ¿algo más Nicolás? completo ¿completo? Nicolás no dijo nada hoy ¿sí? ¿sí? camisa amarilla hablo como gobernador ¿ah? hablo como gobernador bueno ¿ah? ¿cuál reglamento? no eso lo veo más tarde la economía comunal aquí lo tengo mira el reglamento de la economía comunal tengo también unos recursos que aprobar para los alimentos para casa mercal y todo esto tengo también aquí ajá esto está aprobado esto está aprobado Jorge esto viene por Fonden mira este es un estudio muy 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 bueno que ha hecho Elías con la ministra Elsa Gutiérrez y Rafael Ramírez también que tiene que ver con todo esto miren esta es la conviasa de hoy conviasa todavía es muy modesta nuestra línea ahora la conviasa de hoy a nivel internacional vean ustedes esto aquí tenemos unos unos pocos vuelos a Madrid a Damasco al sur aquí a Buenos Aires tal ahora miren ustedes esta es la conviasa en el plan estratégico miren las rutas nacionales y las rutas internacionales hacia allá estamos apuntando lo mismo lo mismo que ayer hablé con Rafael porque yo estoy empeñado empeñado y lo vamos a lograr en crear de nuevo lo que fue aquí yo no sé si le pondremos el mismo nombre no sé pero aquí hace más de hace 100 años existió hace 100 años existió la KVN compañía anónima venezolana de navegación es que sólo basta ver la ubicación de Venezuela en el mapa para concluir en la necesidad apremiante de que tengamos una línea aérea muy poderosa y unos aeropuertos de lo mejor y unos puertos de lo mejor por eso estamos modernizando aeropuertos puertos las vías internas de comunicación el ferrocarril las autopistas etcétera porque estamos ahí en el epicentro del continente no está el mapa aquí pero ustedes se lo saben el mapa pero hay que ver el mapa para con entonces todo esto todo esto bueno aquí está mire este mapita está bien aunque no está completo pero mira ve aquí está el epicentro tú ves tú pones el centro del círculo aquí agarra un ¿cómo se llama esto? un compás un compás mira ve aquí está Caracas mira ve aquí está el círculo y si tú pones aquí gracias esto tiene otra dimensión pero bueno a ver fíjate y aquí claro aquí mismo está la África aquí mismo está la África la costa occidental de África y si tú partes para acá bueno aquí está el Asia ¿no? pero el círculo inicial y primero hay otro círculo más amplio somos epicentro de un mundo ¿eh? sí bueno bien entonces necesitamos contar con una buena línea aérea y todo toda la logística pues y una compañía o empresa naviera con Viasa entonces estamos comprándole a Brasil unos aviones ¿cuántos son Rafael? 20 aviones Embraer y estamos comprando también otros aviones Airbus y Embraer y Airbus correcto entonces aquí me están pidiendo 814 millones de dólares para los 20 aeronaves Embraer ahora aquí no se había previsto un financiamiento claro está aprobado pero pero yo no voy a asignar los recursos es para procesar y trabajar el financiamiento con el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil le agradecemos mucho a Dilma por el crédito que nos van a dar aquí y luego aprobar unas aeronaves Embraer 10 Embraer nuevas por 407 millones de dólares el costo correspondiente al simulador de vuelo ¿ah? explícame esto Rafael sí son dos dos propuestas o sea dos opciones la de 20 o la de 10 el plan estratégico se cumple bueno como está diseñado originalmente con las 20 aeronaves ¿no? correcto y el monto es para que usted apruebe que iniciemos las negociaciones con el BNDES sí para el préstamo solo que aquí no está bien especificado ¿no? habrá que agregarle aquí lo de iniciar el proceso para el préstamo ¿no? del BNDES y luego los aviones de largo alcance son cuatro aviones Airbus 340-500 de cinco años de uso ofertado por una línea aérea estatal de Emiratos Árabes Unidos a un precio de 60 millones cada uno ¿no? sí correcto bueno entonces esto está aprobado solo que hay que hacer la aclaratoria aquí del crédito en Braero pero están aprobados los recursos para la adquisición de estos aviones y Rafael está trabajando el tema de la empresa de Naviera ¿no? para tener una gran empresa Naviera y no solo para para los mares sino también para los ríos el Orinoco la navegación por los ríos el ferrocarril Garcetucén ¿cuándo vamos a inaugurar el ferrocarril Barquisimeto a Carigua? eso está listo ya faltaba un una cerca por allá por un barrio ¿no? porque hay que hacer un llamado a la gente que no se metan a la línea férrea hay que tener cuidado ahora el país va a estar cruzado de ferrocarriles por aquí por allá y que amarren las vacas porque me dijo Castro Soteldo que el otro día estaban probando y el ferrocarril se llevó una vaca ¿no? ¿no se llevó la vaca? sí sí pero entonces yo le dije pero bueno Castro Soteldo no fue del lado de Lara no fue él dijo no fue del lado de Lara pero como ahí están Lara y portuguesa ¿no? aquí hicimos el periodo de prueba ajá ¿qué pasó en el periodo de prueba? nos cruzaron una bandada de venado después encontramos a un señor con un rebaño de ovejas por todo el camino real por toda la línea de ferro imagínate tú un carro atravesando un viaje de aventura fue ese con Castro Soteldo entonces hay que tener mucho cuidado hay que ir tomando y asumiendo la cultura del ferrocarril la seguridad de todo imagínese cuando vayamos nosotros Jordani paseando paseando no trabajando ¿no? de San Juan a las Mercedes o a San Fernando eso va a ser un bicho que va a ir como a 250 kilómetros por hora ferrocarril rápido rápido imagínese usted allá viene el ferrocarril no se olviden de la ¿ah? Santos Luzardo Santos Luzardo no se olviden de la caña sabaneta que es de más o menos como un samanga ¿no? realismo mágico terminamos a lo presidente increíble son las 3 de la tarde buenas tardes muchas gracias nos vamos nos vamos nos vamos realismo mágico super lindo para el marítano para el marítano para el marítano no se olviden no se olviden no se olviden